¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minority Report. En este episodio tengo... bueno, antes de empezar también quería comentar que si me veis un poco demacrao es porque me ha pegado una mafia, ¿vale? Me han pegado una paliza y bueno, todavía sigo vivo, o sea que no pasa nada. Pero hoy tengo conmigo a dos influencers, no sé cómo llamarles, influencers, humoristas o lo que sea, pero están en Instagram y bueno, os presento a Erra Slani y Lamintior. Un aplauso. Chavales, venga, 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 pa' acá. ¿Eso lo has hecho? ¿No lo has hecho? Acércate al mío, acércate. Ay, Dios mío. Ok. Eso no se corta, ¿no? Eso sí. Esto no está grabado, esto no está grabado. Esto no está grabado, no, vale. No está grabado. Lo pregunta porque ¿qué ha pasado antes? Alamín acaba de pasar antes, o sea, ¿le puedes comentar a la Alamín qué ha pasado? Vale, para las personas que estéis viendo esto, quiero que sepáis que los primeros 10 minutos de lo que vais a ver ya está... es mentira. Es mentira porque... Es un guión. Es un guión. O sea, hemos tenido que volver a reiniciar todo el programa de nuevo porque ha habido fallos técnicos. Todo culpa aquí de Adel, completamente. Ahora, si lo veis todo artificial, en plan, muy innatural, es por eso. Muévelo, muévelo. No, así no se mueve. No, tampoco. ¿Veis cómo dirige este pavo, tío? Muévelo, dice. O sea, hubiera... Era más fácil mover la mesa que este micro. Hazme caso. ¿De qué estábamos hablando antes de que pasase todo el fallo técnico? A ver, yo si quieres te hago el resumen rápido. O sea, os explico, ¿vale? Hemos hablado de, primero, que según Erra, Abdel es más muero que él. ¿Vale? Yo voy a explicar todo sin contexto. Ya vosotros contextualizad como queráis. Es más muero que yo. ¿Vale? Después, según Abdel, Adel... Adel, 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 como la cantante, tío. O sea, según Adel, no sabemos si le han pegado o él ha intentado pegarle a la nieve. ¿Vale? También. O sea... O sea, es nifado. O sea, o es nifado tampoco lo tenemos muy claro. M-D-L-R, M-D-L-R, significa mec de la ru. ¿Vale? Y eso lo sabemos porque Adel es más moro. ¡Mierda! Entonces, gracias a eso, sabemos que M-D-L-R significa eso. M-U-L-A-G-E-N, seguimos sin saber lo que es. Él, Adel, ha decidido inventarse que es de un argelino. Pero sí, creo que es mentira. Después, Erra tiene 19 años, aunque parece que tiene 30. Y Adel tiene 23, aunque parece que tiene 433. ¿Vale? Yo tengo 30. Sí, os voy a dejar un minuto para que lo asumáis, porque por lo visto tengo pinta de 20. ¿Vale? Ah, por cierto, el amigo de Erra, ¿qué te llamas? Boris tiene antecedentes penales. Y claro, es que la cosa se complica porque es que ahora estáis en peligro por mí, pero también por Boris. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿cómo va la cosa, tío? ¿Qué vamos a hacer? ¿En peligro de cómo? ¿De la paliza de la gente o en peligro de que nos detengan? ¿Cuál es el peligro de...? Eh, detener no, pero yo qué sé, ajuste de cuentos. O sea, yo lo pienso realmente, y si de repente entra aquí la policía y ve tal cantidad de multiculturalidad, o sea, la policía dice, aquí, aquí esta gente tiene que haber detenido algo. Aquí hay armas. Aquí hay de todo. Hay que buscar lo que hay de aquí, hay que encalchear a todo el mundo, ¿sabes lo que te digo? Es una coña, ¿eh? Pero también estábamos hablando… ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No, 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 que sí, que sí, que también de lo de las vacunas… ¿Lo de las vacunas? Que sí. Que era… ¿Cuáles eran los efectos? Los efectos… Que te quedabas calvo. Y claro, yo le había dicho esto, en plan, que si se había puesto ya… Esa parte yo quería saltar, pero nada. Digo, esta no se acaba aquí. ¡Que te has saltado a posta, ¿no, cabrón? No sé lo que me está usted hablando, caballero. No sé… ¿Qué? Eso ha quedado todo bien, ¿sabes? Claro, y he dicho, ¿te lo has puesto antes ya o cómo va la cosa, en plan, ¿sabes? Y también… ¿Por qué? No sé. Si no ha sabido… Lo sabemos todos. Fuiste el primero, ¿no? El primero que se la puso y bueno… Es que sí, efectivamente, eso es lo que voy a decir, que yo antes era rubio y me llamaba… Me llamaba Jaume. Tiene una melenón. Tiene un melenón y era de Polonia, tío. Jaume ni Polonia, tío. Porque, sí, tío, mi madre polaca dijo que… me mola que tengo un nombre catalán. Ah, Jaume Jodorowsky, ¿no? Supongo Jodorowsky… No, Jaume Jablokov. Ah, vale, vale. Jodorowsky es de Ucrania. Ah, ya decía yo. Bueno, también estábamos hablando… Estábamos hablando de Erra y también le pregunté, en plan, ¿de dónde era? ¿Eres de Marrocos o de Casablanca? Soy de Casablanca, en plan… ¿Tu familia? A ver, mi madre… Mi madre… No jodas. ¡Oh, Dios, qué susto! ¡Es que ahora tenemos el trauma! ¡Ahora tenemos el trauma! ¡Ahora tenemos miedo! ¡Ahora tenemos miedo todo el rato! Estamos asustados, estamos asustados. A ver, mi madre es de Casablanca, en plan, de la mejor zona de Marrocos. Y mi padre es de Gnetra. Es Islimen. Sí, Islimen. Sí, Islimen. Es un pueblo de por ahí al lado. ¿Cuántos hermanos tienes, Erra? Dos. ¿Por qué te ríes? Porque esta pregunta ya la hemos hecho. Porque esta pregunta… No, no, vamos. Tenemos que repetirlo. Tenemos que repetirlo. Tenemos que repetirlo. Entonces tienes dos hermanos mayores, ¿no? Sí. No. Yo soy el mediano. Ah, anda. Vale, eres del 2001. Y tu hermano se llama Isa. Ah. Entonces estoy de cámara. Antes he dicho, a ver. He repetido, eh. Ahí es donde no hemos quedado. Ahí es donde no hemos quedado. Ahí se nos ha fallado. Justo. ¿Qué cojones? ¿Por qué voy a este? No podemos decir Isa, tío. Ese nombre está prohibido, Isa. Lo siento. Espera, entonces… Este dice… Tú dices Isa, que se llama Isa. Y es Aisa. Pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, que sí. Se puede escribir Isa. El marro… El marro… Es Aisa. Es Aisa. Es Aisa. Es Aisa. Es Aisa. Aisa. No, Aisa no, tío. Aisa es… Aisa con Disa. ¿Sabes eso? Aisa con Disa. No, 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 pero… Está diciendo, ojalá hubiera sido Marruecos. Ojalá, mierda. Tiene que haber nacido Marruecos. Tiene que haber nacido Marruecos, sí. Pero… En Marruecos. Pero… No sé, tronco, eso… Hayar Brown, la chica de Scam, que vino aquí… Sí. Me lo has dicho antes, sí. Sí, 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 sí. Estamos repitiendo todo… Esto es un déjà vu, chicos. A ver, vamos a terminar lo que hemos dicho antes y ya empezamos a lo natural. Ya empezamos a lo natural. Ya empezamos a lo natural. Hayar Brown estuvo aquí, estuvimos hablando… Hayar Brown… Hace sorprendido… Hayar, sígueme, sígueme en Instagram, tía. Hayar… ¿Dónde sigue, tío? No me sigue. ¿A ti no te sigue, R? Hayar, ¿dónde sigue? No sé, no sé, a lo mejor. Como tiene tantos seguidores, le da igual. No, ya, chaval, no, ya… Bueno, que… Hayar Brown estuvo aquí, estuvimos hablando de tu hermano, porque iban a hacer una cosa juntos y no salió. No sé qué iban a hacer. Ah, sí, un videoclip. Un videoclip, ¿verdad? Un videoclip. Iba a cantar él y ella iba a actuar. Sí, pero no lo subieron porque yo no estaba en el videoclip. Y Hayar dijo… Habla al micro. Habla al micro porque… Ah, vale, vale. Esto es… Es que te carga… No estás hablando… No, pero mire, estás hablando… Agar al público de Minority Report. Que el micrófono está tapando toda mi cara, mira. Parece una mascarilla. A ver, tío, ponte así, ya está, tío. Tío, ponte un poco… Sí, un poco normal, ¿no? Claro, tío, tú súbete, en plan así… Vente… Claro, ya está, tío. No seas muro, tío. No seas muro. Hola. Bueno, os cuento. Hayar Brown hizo un videoclip con mi hermano, que no ha salido todavía. No sé por qué. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, yo no tengo ni idea por qué no ha salido. Se lo puedes preguntar a mi hermano o le puedes traer aquí a esta entrevista y decírselo. Vale. Muy bien. Ha quedado claro. Ha quedado claro. Muy bien. Se me ha salvado, me ha salvado. Pero es que… Que estábamos diciendo… O sea, que con Hayar… Estaba hablando con Hayar y le estaba diciendo… ¿Cómo puede ser que su nombre se escriba así, tío? Pero tú conoces a Hayar, ¿no? Sí. Aquí, por lo visto, todo el mundo conoce a Hayar y a mí no me sigues Hayar. A ver, yo no la conozco en persona. A ver, he visto en plan por mi hermano y tal, pero… Ella no sé si me conoce tampoco. Es muy buena actriz, ¿eh? O sea, no sé. Qué raro que nos conozcas. Hayar sigue a todo el mundo, a toda la minoría… Eh… O sea, que por lo visto, Hayar, sigues a todo el mundo versus a mí. No pasa nada, estoy bien. A mí tampoco me sigue, pero bueno. Eh… No sé. Ah, tío, no te sigue, tío. Es muy extraño. Sigue a todos los moros, eh. No sé si me sigue. ¿Eres moro? No sé. ¿Tú eres moro? Y todavía no te sigue. ¿Y no te sigue? ¿Tú sabes cuánta gente hay aquí en España que son moros? ¿Has analizado tu ADN? ¿Tú eres moro? ¿Seguro? Porque si no te has seguido es por algo. No eres moro. Está joder. No, pero eso es así, eh. Porque yo que sé fraco, lo he visto, he analizado y es como sigue a todo el mundo. No sé por qué, pero es así. Bueno, Alamin. ¿Tú…? Yo ya iba hasta hoy. Llego por el móvil, tío. 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 Tú tienes origen senegal, ¿no? Sí. Yo nací en Senegal. ¿Naciste en Senegal? ¿En qué zona? En Piquín, un pueblo que hay… Al lado de Dakar, que ya no es un pueblo, ya es un barrio. Es como Vallecas. Boris, ¿cuántas historias vas a hacer, Tron? Muchas historias. Hay que hacer… La entrevista se va a hacer ahí, al final. Las historias. No hace falta ni subir esto, ya lo tienes ahí. Tío, todo esto es un puto caos, Alamin. A mí me encanta. Omar Petiño tenía que estar hoy aquí también. Omar Petiño, ¿sabes? ¡Oh! Lo ha decidido soltar. No pasa nada tampoco. Tenía que estar, pero no ha estado… En el último momento no ha podido… Le llamo, le llamo. Por compromisos. Por compromisos. Bueno, por compromisos, sí. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, Alamin, tú eres de Senegal, ¿no? ¿Cómo se llama sitio? Piquín. Es un pueblo. Es un pueblo que ya… Dakar ha absorbido y ahora es un barrio. Es como Vallecas. ¿Cerca de Dakar o cerca de Tampacunda? O donde… Onde… Onde… Seguramente. Seguramente. Por un momento, por un segundo me lo había creído. Digo… Será una… No, no. Botswana existe, bro, tío. Es un país, no es una parte de… Ah, no… Es un pa… Claro. ¿Cómo vino…? Es un país, es un país. Botswana es un país. Sí. O… Sí. Claro que sí. O sea… ¿Qué clase de negro… Todos los negros sabemos que Botswana es un país. Pensabas que Botswana era una parte de Senegal. ¿Cómo voy a pensar que Botswana es una parte de Senegal? ¿Qué dices? No es una parte de Senegal, ¿verdad? A ver… ¿Tu familia cómo vino aquí? ¿Cómo…? Estás diciendo que… No, no, no. Muy fácil. La movida es que antes… O sea, yo tengo 30, por lo tanto, yo llegué a España en el 92. Y en el 92… Era… Espera, espera. ¿No has nacido en España? No, ¿no? No, tío. Yo soy… ¿Y qué haces en este país? Vete para tu país, tío. Mira, jodidos, jodidos… Eh… Nuevos nacidos. Pero ¿tu familia viene aquí en plan…? O sea, mi padre vino aquí… O sea, el tío… Le cogieron de una… De esto de pesca. Y era pescador en Huelva. Era pescador en Huelva y mi madre pues venía aquí de vez en cuando. Porque antes era mucho más fácil venir a España. Sí. No había… No había tantas restricciones ni movidas. Solo tenías que pagar un poquito de dinerito… Y ya está. Y ya está. Siendo sinceros, ¿vuestras familias nunca estuvieron en una situación irregular? Nunca estuvieron en una… Plan de forma irregular aquí, viviendo? Eh… O sea, sí. La mía sí, ¿sabes? La mía… O sea, la mía yo creo que no. La mía yo creo que no. La mía yo creo que no. Tengo que… Porque mi madre… Mi madre venía, iba y venía, iba y venía. Y ya con el… Cuando… O sea, mi padre murió y ya con… Con toda la moída del seguro y todo lo que… De lo que pasó y toda la historia, pues tuvo que ponerse aquí. Y entonces ya le dieron los papeles y ya… Y yo fuera… Pero hubo un momento en el que estuvo aquí en plan… Eh… Seguramente sí. Seguramente algún tiempo… Algunos meses tuvo que estar seguramente irregular. Joder. Claro, tío. Tuvo que trabajar en negro supongo también, ¿no? Claro, tío. Y tu familia también en plan… Sí. En plan… Todos tus hermanos nacieron aquí, ¿no? Te he preguntado antes, creo. Sí. Sí. Nacieron aquí todos en Madrid, ¿todos sois de Madrid? Todos españolitos, sí. Todos sois españolitos, sí. Todos sois españolitos, ¿no? Todos sois españolitos, ¿no? Todos sois españolitos, oye. Somos españolitos. Y después van de BDLRs. Madre mía, madre mía. Bueno… Crecisteis aquí, ¿no? ¿Tú de qué parte de…? ¿Tú de dónde creciste, las mil? Yo crecí en Algeciras, en Cádiz. ¿Algeciras? Algeciras, primo. Yo soy de Algeciras, en verdad. Este es mi acento. Es verdad que tienes… Este es mi acento, en verdad. Cuando te escucho a veces… Claro, tío. Lo que pasa es que tú sabes, y yo, si tú… Pues tú te dedicas a esto de la interpretación, pues no puedes estar hablando así todo el rato, ¿sabes? Porque entonces la gente no te entiende, y yo. A veces se lo entiende, y yo. Claro, pues tú tienes que pasar, cuando llegas aquí y te encuentras con una representante que te dice, no puedes hablar en plan andaluz todo el rato, pues tienes que empezar a modular un poco, y entonces pues acabas hablando así. Guau, tío. Tío, por un momento pensaba que me estás vacilando, tío. Que no, que no, que es verdad, tío. Lo que habéis escuchado es como yo he hablado la mayor parte de mi vida. Joder, tío. ¿Y cómo acabaste en Madrid? O sea, cuando… Pues esto es muy fácil. Se resume en que yo jugaba ante el baloncesto, muchísimo, y me fui a jugar con la selección, allí a Senegal, me fui un año a Senegal a vivir. Me jodí la rodilla, volví a España, estaba amargado de la vida y de mi existencia, y entonces… Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. Y entonces cogí y me dije, tío, quiero hacer un cambio de aire completamente y me voy a ir a alguna ciudad donde no he estado en mi vida. Conseguí una entrevista de trabajo, me vine a Madrid, empecé a ir a ver monólogos, me molaban mucho los monólogos, los veía, mis colegas me apuntaron a un micro abierto sin avisarme, me dijeron que me… de repente dijeron, la mine, súbete. Y… yo dije, bueno… ¿Esto cuándo fue en qué…? Esto fue en 2016. Joder, llevas mucho tiempo haciendo… Sí, tío. Sí, 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 sí. ¿Cuándo empezaste en Instagram y…? En Instagram así como tal… 2017… 2017… 2018… Por ahí… ¿Tú, Erra, cuándo empezaste en Instagram? Hacer vídeos y tal… Es una mala historia mía… Espera, yo… Instagram de verdad, los vídeos que ves ahora… Los vídeos que ves ahora… En plan… Eh… O sea, háblame si quieres, háblame aquí, pero… No puedes saber… No puedes saber… Eso es imposible… La gente… Ponte Nicolás, si quieres… Yo que se mueve… Ah, ¿puedo moverlo? Claro, no se puede mover así, desde aquí, pero aquí, moviéndose en mi punto. Vale, vale. Bueno, pues yo empecé en 2017… Mi cuenta de Instagram de Raslani… En 2017 lo abrí… En plan, abrí mi este… Luego empecé TikTok y… Bueno, que yo hacía YouTube en Londres… En plan, yo vivía en Londres también… La verdad que pasó, que tu familia se fue pa' Inglaterra, ¿no? Por la crisis y tal… Sí, cosas de esas… Y estuviste… Visto una historia tuya, de hace tiempo… Que aparecías con una corbata… ¿En Inglaterra viste así en los colegios, tío? Ah, sí, en plan… Yo iba a un colegio de… Yo iba a un instituto de chicos, solo de chicos… Y teníamos corbata, en plan, ¿sabes? Teníamos corbata, éramos así como formales… Pero todos los colegios públicos tienen uniforme en Inglaterra, ¿no? Sí, todos, todos, sí. Joder, ¿y cómo fue esa etapa en Inglaterra? Fue… Fue un choque, o sea, fue… Te sentiste en plan… O fue… Te integraste rápidamente… A ver, era un pequeñino, en verdad, en plan… No tenía ese… ¿Cuántos años tenías? Tres… No… Catorce, trece, por así decirlo… Catorce… Sí, trece… Pero te integraste rápido, ¿no? ¿Eh? Te integraste rápido, hiciste amigo rápidamente… Eh, bueno, más o menos… En plan… Fue una… Es que fue como… Fue como una película, en verdad, porque mira… Yo a mí me hacían bullying por no hablar inglés. No por, en plan… De… De violencia y nada, no, no. En plan, por no hablar inglés. Y claro, a mí me sent… Yo me sentía mal, claro, que me lo hacen ahora y no me siento mal, ¿sabes? Pero en ese momento, como cualquier persona joven… En plan… Yo soy joven, pero tipo una persona que tiene trece años… Pues le va a sentir mal, ¿me entiendes? Porque no tiene… Sí… Es que es difícil, en plan… Yo estaba solo encima, porque mi hermano… Mis hermanos estaban en… En otros… En otros colegios. En plan, estaban en… Mi hermano estaba en… En el colegio. Yo estaba en el instituto. Y mi hermano ahí estaba en… Bachillerat, por así decirlo. ¿En qué zona de Londres fuisteis a vivir? En el… El este… East London. East London. Este. The East End, ¿no? Sí, hay una serie que se llama East End… O sea, Ends. ¿Cómo… Newham hay barrios ahí que se llama… Sí, yo vivo en Newham. ¿Newham justo? Sí, justamente. Joder, está lleno de pakistaníes… O sea, la zona de red de Insta. O sea… Soy yo, ha dicho pakistaníes con desprecio. ¿Cómo ha dicho el pakistaníes? Ahí hay más. El Instagram es Minority Report… Yo mientras tanto haciendo aquí labores de… No, el Instagram es el mío y hasta el mío, el mío, ¿no? Ah, qué… Joder, qué guay. O sea… Anda, que tiene uno en plan. Adel Podcast. Adel… 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 Tu chulito Podcast. Tu chulito… Vale, ok. Seguí con East London. Ah… Bueno, y es eso. In East London. Y entonces se me hizo difícil, en plan, porque todo el mundo me hacía bullying y tal. Y al final volvisteis, ¿no? Porque… Volví… Bueno, volvimos, pero por el tema de esto de… Por mí, en plan, por mí, por mi hermano, por el tema de los vídeos y cosas de esas. En plan… Ah, bueno. Yo quería, en plan, quería dedicarme bien a esto. Me puse en plan, me puse en plan, volví bien a España y dije, voy a hacer los vídeos bien, en plan, ¿sabes? Me voy a poner a ello. Tú sabes hablar bien inglés, ¿verdad? Tú sabes… Se te da muy bien, obviamente… Yes, yes, of course. Pero, obviamente, sabrás hablar. Sí, sí, sí. No, no, sé hablar. Pero, me refiero, el acento… el acento inglés… Es inglés, no es americano. Recuerda eso. Hay diferencia, ¿eh? Pero, vale, pero tú… o sea… habla, di algo, di una frase en inglés. No es por… What do you want me to say? Oh, ok, 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 ok. ¿Me quieres? Vale, 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 vale. ¿Y es? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahí… Pero, entonces, decidiste volver aquí. O sea… Decidiste volver aquí porque sabías que esto… Sabías que esto… Yes, yes, yes. Sabías… Sabías… O sea, tú querías dedicarte a esto. Sí, dije «yo quiero ir cano». A esto. Tenía fe. Siempre hay que tener confianza de ti mismo. No hay que tener mucha fe. Pero no era un riesgo, también. No te estabas arriesgando. Todos es riesgo, вообще. Hombre, la mina, ¿no te parece tan bene0? Sí. Estoy subiendo… Estís subiendo esto, tío. Tampoco te acabe la masa ahora. No te Annika. és o después too, tío. Ya está, ya está hecho, mira, ya está hecho, no, todavía no, pero… Madre mía, de España es diferente. Bueno, que… ¿Entonces no te pareció un riesgo, tío, venir aquí? Solo por eso, solo para dedicarte… ¿No te parecía un riesgo? ¿Sabes lo que te digo? ¿No te daba…? ¿Tenías miedo de…? Hay miedo, siempre. El miedo todo el mundo lo tiene, como si querías ser parrendero. Va a haber miedo y vas a poner… ¿Me entiendes? Todos los trabajos tienen miedo. Sobre todo ahora con la nieve, tío. Los parrenderos pueden caerse con la nieve. Claro, cosas de esas, en plan… Te lo juro, te prometo, ¿ves? Cosas de esas, en plan… Yo qué sé, todos los trabajos… Obrero, todos los trabajos… ¿Entiendes? Entonces, yo dije… Es que tampoco pensaba en el riesgo, en verdad. Dije, voy a hacerlo y me voy a poner a ello. Y ya está, es ponerte a ello y ya está. Ahora he frenado un poquito, pero estoy en mi vuelta ya. Estás ahora en YouTube, ¿no? Estás más concentrado en YouTube… Bueno, YouTube hace ya que no subo un vídeo, pero porque estoy organizando, haciendo unas cuantas cosas para YouTube. Estoy escribiendo ideas y… Vas a hacer… O, voy a enseñando cosillas. ¿Vas a hacer sketches o qué vas a hacer? No, 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 no. Hablando de esto, quiero hacer podcast. Quiero hacer un podcast. Ya te hablaré después. ¡Oh! He soltado un proyecto ahí. A ver, yo lo único que quiero… Yo aviso, tío. Como está este país y los cupos minoritarios… Adel, como guerra se ponga, te va a quitar el cupo de moro podcast. Es verdad, es verdad. Este cabrón es una competencia, tío. Ya está. A mí no me gusta meter mierda, pero lo hago. No, pero… ¿Eres el único marroquí haciendo podcast, en verdad? ¡Oh! Información que él quiere saber. Soy el único moro de Madrid haciendo monólogos, comedia, podcast, de todo. Bueno, no. Está Junet. ¿Vale? Junet es de Mallorca. No nos confundamos. ¡Oh! ¡Vale! Junet es de Mallorca, ¿vale? Por favor, un poco de respeto. Hombre. También hay un chico que se llama Halima. Halima, que también está empezando a los monólogos y la estoy ayudando mucho. Ok, nada. Halima. Pero empecé a llevar antes, ¿vale? O sea que… De Madrid, de Madrid, soy yo el primero, ¿vale? O sea que, por favor, un poco de respeto. Ok, tú eres el daddy. Tú eres el primero que hace monólogos en el primer… Yo creo que sí, tío. ¿Tú eres el primer negro? El primer negro. The one. Sí, no lo sé, tío. O sea, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que es como que no es algo que piense mucho, tío. O sea, porque la cosa no es ser el… O sea, abrir camino siempre es importante. Pero la cosa sobre todo es ir aunando gente, tío. Esa es la clave. Y el problema, lo que lo vengo a decir yo aquí es… ¿Sabes lo que nos iría de puta madre? Lo que nos iría de puta madre es que si las personas racializadas, ya seamos moros, negros, whatever, hacemos monólogos, muchos de nuestros monólogos hablan sobre las cosas que vivimos por las condiciones en las que tenemos inherentes a ser personas racializadas, ser personas negras o moras, etc. Entonces, con esto no digo que los blancos no vengáis a verlo, que a mí me parece fantástico, pero estaría bien ver más diversidad en los espectáculos, ¿sabes? Si ya hablo de negros, que hubiera más negros sería un punto de puta madre, porque después para fiestas estamos todos. Pero con cultura no voy a decir. Pero escucha, en los monólogos que… Tú has hecho monólogos, ¿verdad? Sí, sí. Y no hay negros en serio. La mayoría de la buscate a algún negro. No, no, no. Y ¿sabes lo que pasa, tío? Que al final obviamente tú vas un poco adaptando también la situación, porque quiero decir, si voy a contar 400 chistes, y los 400 chistes son cosas que nos ha pasado por ser negros o por ser monos, etc. No se identifica. Claro, si la mayoría… Hay una audiencia que la mayoría no lo es, no lo va a pillar, tampoco lo va a pillar. Entonces tú tienes que adaptar un poco el espectáculo, un poco a lo que hay, ¿no? Por eso lo suyo sería… Es eso, tío. En Estados Unidos, siempre hablamos de Estados Unidos con sus cosas y sus puntos más y sus puntos menos, pero en Estados Unidos, si tú ves a una persona, Magrebí, haciendo un monólogo, tío, esto se ha lleno de Magrebíes y los peta completamente porque están hablando su mismo idioma, ¿sabes? Y yo creo que esa es la… Pero sí que es verdad que en España… ¿Hay muchos negros en España o no? En plan… Hay negros, pero no negros jóvenes, por así decirlo. Hay muchos, tío. Hay muchísimos. Hay muchos, pero no tanto, por ejemplo, como en Francia, como en Inglaterra… Claro, obviamente, pero porque… Claro, es diferente, pero en Madrid hay suficientes. Quiere decir, tú, yo me voy a… No sé, no sé yo. Sí, pero hay negros, pero no sé si te das cuenta, en plan, son negros, en plan, que ya son un poquito mayores, que… ¿Me entiendes? Que a ver, que no pasa nada porque un negro mayor vaya a ver un monólogo, ¿sabes? Que te dé gracia. No sé si me explico, en plan… No sé si me explico, en plan… Son todos… En plan, no… O sea, lo que deberías coger… No hay tantos jóvenes negros, en plan, negros jóvenes. Te lo sé, tío. Lo hay. Lo hay. Lo hay, pero no tanto. No, él se refiere… No, por ejemplo… No, porque mira, te cuento, mira. Él se refiere, en plan, cuando va a la pies y se encuentra a los inmigrantes… No… ¿Sabes lo que te digo? Él se refiere a eso. Claro, en plan, esos se van… Van a buscarse la vida los pobres. Comentario profesional por Vox. Van a buscarse los pobres… Van a buscarse la vida, no están para ver monólogos, en plan… Claro, claro. Con mi padre cuando viene aquí no van a estar viendo monólogos, ¿sabes? Yo te digo, por ejemplo, mi hermano tiene 21. O sea, mi hermana tiene 18 y mi otra hermana tiene 14. ¿Sabes? Ellos viven en Bristol ahora mismo, ¿vale? Pero quiero decir… En Inglaterra, en Inglaterra. Por ejemplo, yo he estado en Inglaterra… Pero han nacido aquí y mis primos siguen aquí. Y yo tengo un montón de gente que me sigue… Pero sí que es verdad que hay más población joven de negros en Inglaterra o en Francia… Claro, claro. Que en España. Eso es. Pero mi pregunta es… Yo lo he visto en plan… Yo he estado en Inglaterra… Son tan pocos como para llenar una sala de 50 personas. Tan pocos son… No. En Madrid, dices, en Madrid. Yo creo… ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Esto yo también lo pensaba antes. Pero tío, tú montas una fiesta en plan rollo discoteca y eso se llena. Y ahí aparecen todos. O sea, Móstoles está lleno de negros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo he estado en fiestas en Móstoles. Que eso es… Hay ahí… ¿Qué? 200 personas. Y de las 200 a 180 son negros. ¿Pero son negros nacidos aquí o…? ¿Sabes lo que te diré? No, son gente que… Tío… Pero si te das cuenta… No, pero si te das cuenta de una fiesta… Hay gente que va para buscar el amor de su vida. ¿Cómo se nota que este chaval tiene 19 años? No sé yo, ¿eh? Imagínate. En plan, yo si voy a una discoteca es para encontrar el amor de mi vida, ¿sabes? No sé. Qué bonito, tío. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. No sé si… A lo mejor… Guardar esto para dentro de 10 años, cuando tenga 29 y esté quemado de la vida, ¿vale? Sí, esté traumatizado, traumatizado. Para que él te recuerde. Yo decía eso. ¡Joder, madre! Una cosa… Segundo divorcio. El futuro de Erra, en plan, si estás viendo esto… Te quiero. Siempre eres un fiera, en plan, ¿sabes? El futuro de Erra. El futuro de Erra. Escúchame. Se está bien actuar. Tú que estás en mi edad, ahora mismo… Se está bien actuar, cabrón. Estoy actuando ahora todo el rato. Perdónate. 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 No, no, no. Es así de flipao. Es así de flipao. Si he hecho alguna tontería, en plan, si la he liado… Es el personaje. Es el personaje. Porque hemos tenido que hacer un guión por encima de repetir toda esa mierda. Si no, si no le hemos liado y lo hemos hecho bien, es él. Claro, en plan… Ha sido todo… En plan… Porque es todo y todo. Una cosa… Se está bien actuar, que lo sé. Una cosa… Muchas gracias, tío. Lo de antes… Lo del fallo técnico… Cuando pasó el fallo técnico y estábamos hablando… Sí. El tema este que sacaste de llegar tarde… Era para rellenar, ¿no? Esos minutos. Porque no sé de qué cojones estabas hablando de llegar tarde… Ah, vale, sí. De que no te gustaba llegar tarde… Yo tengo un problema… No, mira, yo lo digo. Pero, ¿por qué estás comentando eso? ¿A qué venía eso? Te había explicado que venía, tío. A ver… Esto venía a que… Porque sí. A que este programa de Minority Report… Para empezar… Ya que has decidido sacar la mierda… Vamos a sacar la mierda… Minority Report… Minority Report… Minority Report… Eso suena súper español, tío. El Report, tío. Mira… Ok, vale. Minority Report… Básicamente lo teníamos que haber hecho hace dos semanas, ¿vale? Hace dos semanas. También, también. Pero… Él… Por cuestiones suyas… Ha decidido posponerlo una vez tras otra. Por cuestiones suyas… ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé. Tú sabes hacer esto el que lo organizas. No, no, no. Cuéntalo. Por cuestiones suyas… Es tu programa. Yo qué sé. Omar Pretiño también estaba destinado… A estar aquí con nosotros. Pero por cosas… Por cosas y cosas… No puede, básicamente. Porque tenía que hacer cosas y tal. Pero eso. Lo he pospuesto por eso. Porque tenía un esquema… Esto para mí es un poco serio, ¿no? También me gusta ser ordenado. Tengo un esquema con cosas tal invitados. Y, obviamente, si no puede… Pues probablemente habrá que posponerlo. Y por eso lo hemos pospuesto dos veces ya… Y… ¿Me está a quemar? Porque yo no lo veo. Bien, eh… Pero esto es que… Esto es una pollita. Me estás atacando. No, no, no. Te explica que viene lo del tiempo. Te explica que viene lo del tiempo. Pero como yo quiero a él, tío, le quiero… ¿Sabes? Nos conocíamos hace poco, eh. También te digo. Yo… A ver. Te quiero encontrar la puerta subiendo a la discoteca. Entonces… Voy a decir… Aquí todo… Aquí ya todo es posible. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea… ¿Qué pasa? Entonces… Como yo le quiero… Pues… Vengo, ¿sabes? Vengo y… Yo cambio lo que tenga que cambiar para venir. Y esto viene a que… Yo soy una persona… Que llego tarde. No… Qué importante. Porque cuando… Los que vean esto van a decir… ¿A dónde vas tú? Diciendo estas mierdas cuando tú llegas tarde. ¿Cierto? Pero cuando es para currar… Cuando tenga que hablar con el curro… Y siempre cuando digo curro… No tiene que ver que sea dinero, ¿vale? Pero que… Es algo que es profesional. Lo que sea, ¿vale? Yo respeto los tiempos de la gente, tío. Entonces… A mí me toca los cojones… Tener que esperar… 40 minutos… Una hora a alguien. No puedo hacer eso. Porque me parece que su tiempo… Él cree que su tiempo vale más que el mío. Pero si dijiste que te cabreabas con 15 minutos de espera, tío. Porque es que estoy intentando poner un margen grande. Pero sí… La verdad es que a partir de los 15 minutos… Me toca los cojones. Y como… Y soy negro, entonces no se nota que me pongo colorado mal. ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues muy bien. Muy bueno, muy bueno. Me ha encantado. Buen discurso. Gracias, gracias. A mí me fue impresionante. Mira, ¿a ti qué te parece el mundo de los monólogos, tío? ¿Qué te parece…? O sea, porque tú ya vas desde hace mucho tiempo… ¿Qué te…? Tú has estado algo antes en el Madrid Comedy Club, ¿no? Sí, estuve en el Madrid Comedy Club. ¿Estuviste en la sala EVE? Estuve en la sala EVE. Ahí empecé, ahí empecé. Ahí empecé, ahí empecé. Ahí empecé, ¿no? Dice, es que cerró… O sea, está cerrado. Decían que era… La polla, ¿no? Decían que… Era increíble, era increíble. Yo ahí… De los mejores monólogos que yo he hecho hacía allí, tío. Si yo te digo, ahí fue donde… Ahí fue donde yo empecé. Es legendaria esa sala, creo, para… Es legendaria, eh. Ahí empecé, de repente, ¿tú crees? Es la… Es la sala esta de que me dijiste tú, de… No, 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 no. Esa… Ha cerrado, ha cerrado. Pero le decían… Era como… La sala de referencia. Claro, la sala de referencia. Ahora… Ahora no sé sinceramente cuál es. Tú que… O sea, Erra… Erra también quería empezar con los monólogos. Sí, pero… No me dejó el cabrón. Me dijo, no, tú no. Espera, porque le iba a quitar el puesto. Guau, tío. Le iba a ir intentando a guardar… Claro, él sabe cómo está la situación. Claro, le iba a quitar el puesto. Y me ha dicho, no, que no se puede. Así, en plan, ¿sabes? Uuuuuh. Muchas gracias. De hecho… Me fui a hacer vídeos. Y dije, bueno, pues siga haciendo vídeos de Instagram. Ah, otro año más. Voy a contratar unos sicarios, Erra. Y vamos a ocuparnos de ti, ¿vale? No serán los que se han ocupado de ti. Hijo de puta, tío. Qué cabrón, tío. Erra también, tío. Oye, unos ataques, tronco. Oye, Erra, soy el presentador, tío. Te he invitado. Tienes razón, tío. Perdón, perdón. Tienes razón. Es un crack, Adel. La mejor persona que conocí en esta vida, de verdad. Pero Erra… ¿Sabes cómo conocí a Erra, Erra? O sea, fue muy… A Erra le conocí… En el Burger King. Yo iba andando… Oye, eh, cuéntalo, cuéntalo. Es que me parece muy interesante. Yo iba andando y me dijo, eh, una foto, porfa. No, no, a ver. No, no, sí, sí. Y le dije yo… Y le dije… Y le dije yo… No, lo siento. No quiero moros, ¿sabes? Esto es un desastre, tío. Esto no me gusta. Y le dije… Y le dije, fuera. Y nada. Y se quedó con la cara así. Y luego dije, venga, anda, ven. Me dio pena, ¿sabes? Y dije, no, no pasa nada. Ven, ven, rápido. Vamos a hacerlo. Ahora yo voy a contar la verdad. Estaba en el Burger King, ¿vale? Para contar la mentira. Lo del Burger King es verdad. Es cutre. Fue cutre. Fue muy cutre. Pero de la foto es mentira, ¿vale? Estaba en el Burger King. Pero es muy cutre. Porque ese día… Estaba loco corriendo por Opens. Estaba… Estaba en un Open. Después estuvo en otro. Conociendo a gente, tal, actuando. Y estaba en un tribunal… No sé por qué cojones, tío. Estaba en un Burger King ahí comiendo solo. Estaba comiendo solo. Estaba comiendo solo. No, no. Es que sí, que me dio pena. Es que tú… Que me dio pena. Creo que la historia te beneficia un poco más. Que sí. Que te da un poco fandom, pero… Al menos no tienes dignidad. Claro. Estaba solo y dijo, oye, pues… Joder. Serás cabrón, tío. Perdón, perdón. Ya está. Le quiero. Bueno. Que… Estaba en el Burger King. Y leí pasando. Y digo, eh… Buena oportunidad. Porque yo soy muy oportunista. Soy moro, ¿vale? Soy oportunista. Soy Adel, ¿vale? Soy así. Entonces digo, voy a hablarle, tío. Le hablé y estaba con unos colegas con dos… Creo que también son… Hacen vídeos en Instagram, ¿no? No sé quién eran los dos. No, no hacen vídeos, no. Son dos moritos. Eran colegas normal. Que sí, que sí, que hacen… No, 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 no. Que no, que el tío este que salió hace unos días que hizo un vídeo de TikTok diciendo… Oh, la gente que dice Morolandia, no sé qué, no sé cuánto. La gente que dice que habla de Morolandia y dice esas palabras, no sé qué, que no son graciosos, no sé qué, no sé cuánto. Que no, que son tus colegas, tronco. Que también están en Instagram, hacen vídeos. Te lo juro. No, no. Pero Meliando es venezolano. Que se fueron contigo a Benidorm, cabrón. Se fueron contigo a Benidorm. Pues ya está, yo no lo di Willy. Ah, no. Isco. Isco y el otro, ¿cómo se llamaba? Cállate la boca. Bueno, que estábamos ahí, no estábamos contigo. Y digo, voy a hablarle tal, le hablé, te hablé y te dije, oye tío, ¿tú te interesa… ¿Nunca te interesa hacer modos, tío? Tú me dijiste, sí y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me viniste a ver un día. Me viniste a ver un día a actuar al Comedian Trapso y Dani Santos. Y ¿qué te pareció, tío? Nunca te pregunte. ¿Qué te pareció? No, no, no. ¿Y quieres que lo haga aquí? Me obligaste delante de una cámara en tu programa a preguntarle qué tal, ¿no? O sea, esto es fantástico. ¿La jugada la has hecho? ¿Sabes qué? ¿La jugada, tío? Esa es una pregunta que se me ha ocurrido. Si quería que le iba a decir alguna bromilla de no, lo he hecho fatal. Estoy sincero. Cien por cien sincero. No, pero… Lo prometo, lo prometo, sincero. Me ha encantado. Pero… Pero… Fíjate, fíjate, el chaval, lo poco que está a acostumbrar a que le digan que le ha encantado algo. Lo está asimilando. Sí, sí, en plan… Pero no, ¿qué te pareció? O sea, en plan… Porque no te acuerdas, ¿no? Del monólogo, ¿no? A ver, eh… El monólogo… A ver… Fíjate, fíjate. Porque no te acuerdas por lo que ha encantado. Estabas hablando, en plan… De la cultura marroquina, en plan, también, ¿no? De algunas cosillas de marrocos y cosas de esas, ¿no? A ver, al público le encantó. O sea, lo que te diga. Al público le gustó y me salió bien. Perdona. Pero no, pero si yo le quiero, tío. Quiero que quede constantemente. No, pero… Me gustó, me gustó, en plan, me gustó. Y sigue haciéndome monólogos. De hecho, me has dicho que has parado, ¿no? ¿Eh? No, no… Sé que te animó y todo. Sí, sí, me animó y yo quería hacerlo. Pero más que luego me… ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me sugieren otras cosas, en plan… Estuve… Quería… Estuve en bajón. No sé si te lo he contado a ti… Si te pasé los sitios en plan… Donde se hacen los putos monólogos, los open… Claro, y te lo juro que lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Te lo juro que muchas gracias, en plan… ¿Pero qué te pasó? Te di un bajón. Me di un bajón, en plan, de… En plan, de no quería grabar vídeos y tal y tal, ¿sabes? De creatividad, ¿no? Un bajón de creatividad. Y ahí es donde empecé a grabar vídeos en YouTube. Dije, venga, voy a empezar YouTube, que es donde… O sea, voy a empezar a hacer algo diferente, en plan… O sea, diferente, en plan, de diferente plazaforma. En plan, ya he hecho TikTok, ya he hecho Instagram… Y digo, voy a darle a YouTube, ¿sabes? Y es más largo y me gusta más expresarme y tal, ¿sabes? En plan, no hacerlo… Todo naturalmente en YouTube. ¿Algún consejo que tú quieras? Sobre los monólogos, el mundo de la cultura… ¿Algún consejo? No, no, sobre la vida, ya. O sea, lo que tú quieras. Sí, sí, me gusta. A mí me gusta que… Eres un cascarrado. Y más cuando es una persona más mal que yo. Eres un poco cascarrado, ¿sabes? Nah, tío, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver. Yo… Yo… Esas cosas no las debería decir, porque me tiro piedras a mi propio tejado, porque claro, soy yo el que tengo la visión y si lo digo, pues… Pero bueno, yo… Si la gente lo hace, también. Escúchalo también, chavales. Tíos, escuchadme. A ver… Lo que… La peña que hacéis vídeos y la peña que hacen monólogos… Tenéis que tener una visión más amplia. Y más amplia… Y tenéis que tener una visión de cómo funciona la industria mejor. ¿Sabes por qué? Porque si entiendes cómo funciona la industria, te adelantas. Lo bueno que tienes… A ver, lo malo que tiene este país es que… Hay mucho paleto, tío. Hay mucho paleto… Y cuando hablo de paleto, hablo de gente que piensa que España es el centro del universo y que ser español es el centro del universo. ¿Sabes? Y con esto no quiero decir que ser español sea malo ni que sea tal, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que hay que mirar… Uno puede estar orgulloso de su país y saber las fallas que tiene su país y mirar más allá. Entonces, España es un país que a nivel industria, sobre todo industrial de entretenimiento, está muy atrasado. Está avanzando, pero está muy atrasado. Y eso es una putada porque todo cuesta más. Pero es la hostia porque cualquier cosa que hagas es prácticamente nuevo, tío. Entonces, la gente que se va a Reino Unido, la gente que se va a Estados Unidos, la gente que se va a Francia, etcétera, etcétera… Para buscar más oportunidades… Ahí las hay más. Pero también hay 4.000 personas que son 10.000 veces mejor que tú. Porque ya están allí, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que tú traigas que sea de Estados Unidos y la traigas aquí y lo sepas adaptar bien, ¿no? Aquí las malas adaptaciones chungas que se hacen, lo peta, tío. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué voy a empezar ahora? Ahora voy a… los sketch que voy a hacer van a ser rollo Comedy Central. Pero Comedy Central de Estados Unidos. No Comedy Central de aquí. El Comedy Central de aquí, lo respeto. ¿Lo vas a hacer con el Comedy Central de ahí? No, no, no. O sea, va a ser el estilo Comedy Central de aquí. Vale, vale. Es que yo lo veo mucho. Claro, en plan… Key and Pee. ¿Lo vas a publicar en YouTube o como…? Claro, tío. Bueno, ya… Pero molaría que tuvieses un programa, tío. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que… Bueno, el sketches no vas a hacer como… Sí… Si puedes… Bueno, no sé si tienes tanto poder… A ver, cuéntame. Ahora tengo el tic azul. Ahora tengo mucho poder. Pero… Es verdad, ¿tienes el tic azul? Me lo dieron el otro día, tío. No me jodas, qué cabrón. En Instagram, tío. ¿Tienes el swipe up, no? A ver, déjame… ¿Tú? ¿No tienes el puto tic azul, tío? No, no, a ver, que yo tengo 19. Yo, tío, me lo dieron el otro día. Tienes 200.000 seguidores, tío. No, pero no hace falta. No tiene nada que ver, en plan… El tic es… No sé, es que tampoco a mí… Tampoco lo quiero, en plan… No me hace… No me pasa nada, tío. 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 ¿Cómo te llamas? LAMP. Tú pones LAMP. LAMP y… Mira, mira, mira la cámara, mira la cámara. Ya, tío. Mira, mira. ¿Mola? A ver, espérate. Espérate. Hay que se ve ahí. Mira, ese chaval. Tic. Ese chaval. Ese chaval negro soy yo. ¿No es? Ese. No se ve, pero hay un tic ahí. Te cambiaste la foto de perfil y todo, tío. Te cambiaste la foto de perfil y todo, tío. No, no, no. Tengo verificado, tío. A mí, pero ¿mola o no mola el tic? ¿Mola o no mola? ¿El qué? El tic es la hostia, tío. O sea, te explico por qué el tic es la hostia. Me explico la tontería que es, ¿vale? El tic realmente no cambia nada. O sea, lo que pasa es que te verifica. El problema es como todo, tío. Es el asunto de entender cómo funciona la industria. En la cabeza de las personas, del resto, se produce un cambio. Tú sigues siendo el mismo. Es la gente que te ve de manera diferente. Entonces, tú, de repente, lo que salga de tu cabeza es la hostia. O sea, ayer estaba bien. Hoy es la hostia. ¿Por qué? Porque el tic azul de la cabeza de la gente significa que Instagram te respalda. Entonces, no eres tú. Es que si Instagram le apoya, es bueno por cojones. Aunque sea un truño. Por eso hay mucha gente que tiene el tic azul que son truños lo que hacen. Y a ver si entendéis que el tic azul no es tan importante. ¿Vale? Pero bueno. Te da un pie de caché. Claro, pero no. O sea, no te da caché. Swipe up, no. Pero ¿sabes lo que te hace más, en plan? ¿Sabes lo que te hace más el tic? En plan, te hace más para las empresas. Por ejemplo, promociones, colaboraciones, te hace más… Vamos, es que ven el tic y ni te preguntan las estadísticas. Ni te preguntan. Claro, es como de este tío de esa alguien. Vamos a meterle ya, claro. Entonces, a mí, yo he estado buscando el tic azul detrás de eso mucho tiempo. Porque dentro de mi estrategia de proyección de carrera a la larga, es una parte importante para poder hablar con las empresas directamente y decir, mira tíos, quiero hacer esto. Esto, esto y esto. Y voy a necesitar a esto, esto y esto y tengo el tic azul. Entonces, a ver qué pasa. Y yo creo que esa es la clave. Y creo que nosotros, que somos personas… Es que… Claro, claro. O sea, hola. Más grande no lo podía haber puesto. Más grande no lo podía haber puesto. Tienes que bajar el brillo. Ahí está. Ahí está. Enhorabuena. Un aplauso a todos, chavales. Esperala, tío. Se la ha currado, hombre. Bueno, que tampoco te flipen la mina. A mí no me da tiempo. Flipate, hazme caso que aprovechalo. ¡Oh! Soy el puto agua. Hazme caso que flipate. Hazme caso que hay que aprovechar el flipado. Pero que tampoco se te suba. No, no. No me deja mi madre yo que se me suba estas cosas, tío. A mí me voy a hacer la suda. Entonces, por eso mismo… Pero que la cuestión es esa, tío. Lo que tengo que hacer como persona, como persona mora, como persona negra, como persona latina, como persona india, como persona china, etcétera, etcétera, tío… Hay que fijarse en lo que hacen los americanos allí, tío, y traerlo para acá. Porque nosotros somos, por nuestra característica genética, somos los únicos que podemos hacer eso, tío. Y ya está. Y entonces, en vez de pensar en pequeño, en vez de pensar en… Y tú, ¿a qué te refieres, en plan, a traer cosas de…? Cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, como si es un jamón de ahí de América. Yo qué sé, por eso decirlo. En plan, cualquier cosa o estás hablando solo de, en plan, de algo en específico, en plan… No, yo cuando estamos hablando… Cualquier cosa. Vídeos como de Instagram también. Cuando estamos hablando de entretenimiento, sobre todo… Pues de esa forma. Yo es que hice algo, en plan, yo hice algo así, yo lo traje de Inglaterra. En plan, no sé si viste… O sea, los vídeos que hacía antes, en plan, en la calle… Sí, sí. Porque yo vivía en Inglaterra, en plan, ¿sabes? Tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra y traer cosas de ahí. Y lo traje acá. Y petó. Y petó. Y petó. Y gente empezó a hacerlo también y tal. Es lo bueno que tiene España, tío. Entonces, justamente es eso, tío. Al final, mi intención verdadera es el profesionalizar el mundo del entretenimiento y del humor en este país. Esa es mi intención, claro. Y profesionalizarlo al estilo americano, tío. Completamente. ¿Molaría meterse en Comedy Central España, tronco? Es que… Y hacer lo que hacen aquí en Pili y todo… Ah, molaría hacer… Pues le voy a escribir, tío. Le voy a escribir… No, de verdad, de verdad. Le voy a escribir ahora. No, pero… Claro, va a tener el tip verificado… Tampoco hace falta gas. Tiene el verificado… Esto es serio, esto es serio. Tienes que hacerlo después. Yo no juego, yo no juego, eh. Vamos a hacerlo ahora. Comedy Central España. Ellos también… Comedy Central España. Vamos a hablar con nosotros. Porque creo que es el momento de dar el golpe porque… No quiero criticar, a mí no me gusta criticar, pero de todos los Comedy Central, el de España… Puede mejorar. La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque… ¿No hay tanta gente joven ahí o soy yo? Es que son todos… ¿Hay mucha gente joven? No, no, no. No, no, no. No, el problema… El problema que es… Claro, es que… Ahora voy a salir yo como el criticador. Pero no, el problema… Os quiero decir, los que están… Ole, son eminencias, perfecto. Si no, te digo que no. Pero… Es verdad que… La mayoría de ellos son blancos. La mayoría de ellos son blancos… Son blancos, tío. Y estamos viejos también, viejos. Claro, entonces solo tienen público en plan de… Claro, claro. O sea, quiero decir, en cuanto tú traes un poco algo diferente, lo petas. ¿Qué pasa con Broncano, tío? Broncano ha medido una movida que es un poco diferente… Y lo está petando. Porque al final el público… El público también evoluciona, tío. Entonces, creo que… Teniendo en cuenta que vamos a hacer nosotros, los que estamos aquí, en esta mesa… Y aquí ya no se ve el chaval ahí, el de los… ¿Hola? Venga Boris, tío. ¿Por qué no? Why not. Apaga la pantalla de mi móvil, porfa, que luego tengo que hacer… Bueno, ¿dónde? Bueno, tú sal de ahí, ahí. Pero sale un poco más, troco. Tampoco seas tan vergonzoso. Vale, ahí. ¿De dónde eres, Boris? ¿De qué origen…? De Bolivia. De Bolivia. Bolivia, Bolivia. Muy bien, Boris. Estamos todos los países aquí. Amigo de Erra. Esto es… Vale, vale. Qué bonito, qué bonito. A Erra le gusta el humor incómodo. Siempre le gusta el humor incómodo. Sí, sí. Espera, caña, espera, caña. Me gusta el incómodo, en plan, porque el incómodo… Es que es como el Amazon, en plan… No sé por qué. Vamos a ponernos incómodos. Es que no hace falta ni hacerlo, en plan. Ya te sale, ya te sale. Bueno, Amin, una cosa que te pregunté antes, antes del fallo y todo… ¿Los moros estamos de moda, tío? Ah, sí. Moros versus menos. Eh… Creo que sí. O sea, a ver. Inicialmente, yo lo dije en su momento, creo que nosotros, los negros… O sea, todavía estamos en la cresta de la ola. Eh… Porque… Espera, escúchame, escúchame. A ver. Wakanda Forever todavía es un legado, ¿vale? Wakanda, Wakanda, Wakanda. Eh… Quien va a descansar. Eh… Sí. Y entonces, la cuestión es que… Es una cosa que desde Black Panther, todo eso lo seguimos teniendo y… Y vamos, pero es verdad… Ya ha pasado. Que el hecho del trap… No, el trap francés ha traído a los… A… A todo el Magreb… De frente, tío. Muy buen… Eso es buena… Es verdad, tío. O sea, hay que darle las gracias al trap francés. Más que trap francés, también es trap… O sea, es drill, inglés. ¿No se sabe lo que es el drill? ¿El drill? El drill… El listo, el listo. El drill. Ha traído más el drill. Yo lo cato porque yo viví en Inglaterra. Y el Benny más. El Benny es el que hace más… Más drill. En plan, el rollo ese. Y me mola, ¿no? No está mal. O sea, y que lo haya traído aquí… Pero, por ejemplo, Morad Lopeta más, ¿no? Morad Lopeta más, ¿no? Y Morad Lopeta más. Y Morad Lopeta más. Y Morad Lopeta más francés. Sí, más francés. Pero Benny es más inglés. Es más… Claro, es más tirando… Porque él vivía en Inglaterra. Claro. Él vive, creo que todavía. No sé, no sé. Su hermana estudia ahí y tal. Sí, él vivía ahí en Inglaterra. En… Pero Samos y Ceros también. O sea, el drill… O sea, el drill de Inglaterra es muy serio. O sea, no sé si estás informado… O sea, tienes que haber matado a gente. Muchas gracias. Tienes que haber matado a gente. Si quieres hacer drill en Inglaterra, tienes que haber matado a gente. Y como no tengas un cuchillo… Pues sí. Un Rambo. Un Rambo. Mi hermano que vive en Bristol, el tío… Yo no sabía nada del drill hasta que… Rodmans se llama Rodmans. Rodmans. Y el tío me dijo, mira estos drills y tal… Y yo diciendo, joder, es duro, ¿eh? Y me dice… Y este, nada. Este está muerto ahora ya porque lo mataron el otro día. Y ese está en la cárcel porque mató a tres personas. Sí, sí, sí. Esta gente no juega, ¿eh? Adelante de la verdad. Ya la hace música por eso. Y esa es la diferencia que veo también. O sea, el drill de España, tronco… O sea, no es por criticar ni nada. Drillers de España, drilleros, pues… Seguir adelante y muchas gracias por todo, ¿sabes? Pero los drillers de España, tronco, comparados con los de Inglaterra… Lo siento mucho, pero vamos a ver. Vamos a decir… Vamos a decir una cosa. Tú dale poco a poco, dale tiempo a España. Que vaya… Así empezó Inglaterra. En plan, Inglaterra… Claro. Con la música es como se hace el drill. En plan, tú escuchas música malote… Y ya te motivas. Vamos, que un día acabaremos matando gente. Espero que no, tío. O sea, yo… Va a subir más el… Drillers españoles… Seguid con el postureo. Yo no tengo ningún problema. O sea… Pero no sacáis cuchillos. Claro, no sacáis cuchillos, tío. O sea, amenazad a mi madre y a vuestros padres, si lo que tú quieras, pero quedaos ahí, tío. Claro, por favor. Seguir escuchando… Una pelea de vez en cuando… Una pelea de vez en cuando ahí, tío. Pero grabada en Instagram, ¿sabes? Que tal, ¿sabes? Mucho postureo y después ya… Pero machete no, machete. Claro, machete no, tío. Con una ambulancia de fondo, por si acaso. ¿Sabes que la apuñalada se cierre rápido? Es que es demasiado ya. Pero sí. Pero por eso mismo que yo, que sí. Para mí, los modernos sí que estáis de moda, tío. Y parece una tontería. Porque, ¿sabes? No me quiero… Soy en mi modo humorista y no en mi modo activista reivindicativo. Pero… Pero las mezclo. Y lo que… Y es una putada que nosotros seamos modas, al final, ¿no? Porque al final parece que lo que siempre permanece es en lo blanco, ¿no? Al final… Y es verdad. Pero… Vale. Estamos jodidos porque es una moda. Pero hay que aprovechar esa moda para posicionarse, ¿sabes? Y quedarse ahí. Porque las modas pasan. O sea, todas las modas pasan. Son cíclicas, pero pasan. A lo mejor los negros… O sea, dentro de tres años, pasa la moda de los negros y nos volvemos a poner la moda dentro de diez. Y los moros por tres cuartos es lo mismo. Como la Superstar, las zapatillas, por ejemplo. Claro, claro. Las Air Max, por ejemplo. Claro, ¿qué pasó con eso, tío? Que eso estaba… Antes yo las tiraba a la basura esas zapatillas. Padre… ¿Qué caso es ahí? Claro. Y entonces, por eso, lo que hay que aprovechar es en este periodo de moda posicionarse para que cuando pase la moda tú ya tengas un prestigio y un nivel que ya no baje de ahí, ¿sabes? Sí. Y seas tú el referente. Y entonces, en vez de que ya haya modas, tú, desde tu organización, seas tú el que levante al resto de moros, negros, lo que tú quieras, tío. Una cosa, Erra, tu nombre es Mohamed, ¿no? Gracias por exponerme. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Te molesta, te molesta. No, no pasa nada, no pasa nada. Mohamed Erra es, ¿no? Mohamed El Aslani Erra. Erra es como lo último, pero lo he puesto adelante. Porque estaba muy olvidado y digo, venga, te voy para acá. ¿Cómo se dice Erra en árabe? ¿Cómo se dice Erra? Erra, sí, ¿no? Erra. 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 ¿A ti la palabra Moro te molesta, tío? ¿Te molesta...? No, en verdad, no. Son palabras al fin y al cabo. No sé, no me molesta. Si me dice que sean malas, en plan... No me molesta. Sinceramente no me molesta. Como si me dice alguien que es racista o lo que sea. No me molesta. La Min, tú... Sabías que tu nombre es Amin en árabe, ¿no? Es Amin. Amin. O sea, mi nombre completo... Lo dije ayer en Instagram, tío. Mi nombre entero, entero es... Mamdulaminlanjifednotochor. Ya lo veía venir. Lo veía venir, tú verás. Mamdulamin... Es que los nombres de Senegal. Sí, claro, claro. Nombres así... ¿Qué te esperas? ¿Eres musulmán, tío? Sí. Sí, tío, que... Ya, tío, ya, tío. La gente se sorprende un montón, tío. Hoy es jueves, hoy es jueves. ¿Qué va a pasar si era viernes? Hombre, no, tenemos que restaurar. Es el día especial. ¿Tú ibas a la mezquita? ¿Te llamaban a la mezquita? ¿Te mandaban a la mezquita y tal a...? ¿Cuando era pequeño ahora o...? No, ahora no. Cuando eras pequeño. Sí, cuando era pequeño mi madre me mandaba, tío. Lo que pasa es que yo he sido un poco rebelde, tío. Ah, hombre. Yo he sido rebelde y el problema es que yo tengo... Ha sido un MDR. Claro, yo he sido un MDR ahí, tío. Yo tengo una serie de ideas mías. ¿Has estado casado alguna vez? No, ¿no? Sí, tío, es que ya, tío. Es que de verdad, tío. O sea, tú eres siete años, novia, eh. Te quiero, te quiero. Estuve con novia siete años. Fuera coñas, ¿ves? Fuera coñas, tú. Siete años, ¿eh? Fuera coñas. Siete años con la misma chica. Espera, ¿también sigue junto o no? Estuve. Estuve. Tendrá que estar partido el corazón. ¿Ahora mismo quién? ¿Yo o ella? Estás bien, ¿no? Ay, yo ya… Ya no late, bro. Yo he estado con una chica un mes y estoy… Claro, tío. Es que tú condicionas yo un mes. Es como una vida ya, tío. Por eso digo… Siete años… Tuviste que prometer… Vamos, estás siete años y tú me dices que empecé a cuando tenéis diez. Jajajaja. Sí, cabrón. Pero sí, o sea… ¿Cuándo lo cortasteis? ¿Cuándo… Cortamos ya hace… ¿Qué? ¿Cuatro años? Por ahí cuatro y medio. ¿Te sigues doliendo? No, tío, la verdad. No, tío, si yo no… Mira, la verdad… ¿Quieres que me…? Si quieres poner más de un momento… Espérate… Dame que te suba la audiencia, espérate. Espérate, espérate. Déjame concentrarme que voy a entrar en mis dotes actorales. Dale ahí, dale ahí. Vamos, un poquito ahí. Vale. Me la haces tú, ¿vale? Rollo Sálvame, ¿eh? Vale. Vale, cuando quieras. Lo siento… Espera, nunca he visto Sálvame, tú. Espera, nunca lo he visto. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Estaba actuando. Lo siento… Amin. Pero… Vas a tener que dejar a tu novia. Es una lástima, lo sé. Yo la quería siempre, tío. Hay que seguir para adelante. Es que… Ahora acabo sin ella, tío. O sea, la vida es así. Es dura, entiendo. No. No quiero llevar adelante de cámara. Para, para. Que me vas a hacer llorar. Bien, ¿no? Tú le han salido lágrimas, tío, eh. Sí, sí, eh. Joder, eh. Un aplauso, tío. Un aplauso, tío. ¡A mi hija! Joder, no hay audiencia. Trae audiencia, tío, cabrón. ¡Te lo han salido! ¡Te lo han salido! ¡Le han salido lágrimas, tío! Sí, sí, sí. Pero ¿cómo lo haces? Fuera coña aquí. Yo también quiero intentarlo. Mira, ¿quieres que apretar el culo? ¡Ah, eso no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo estaba haciendo. ¡Uh! ¡Uh! Apertar el sphincter. A ver, el sphincter. No, a ver, eh. Hay muchas técnicas, tío. A ver, eh. Realmente, mira. A todo el mundo, todo... A ver, todo el mundo con lo... Lo que más le llama la atención de la interpretación es lo de llorar, tío. O sea, una vez que ya sabes, ves que hay... Son otras cosas, ¿no? Pero, a ver... Puedes tirar la típica de... Voy a intentar recordar un recuerdo duro. Yo no. Yo lo mío es mucho más físico, tío. Yo... ¿Deja los ojos abiertos? No, no, no. Ni los ojos abiertos. Te pellizcas por ahí por el muslo, ¿no? Eh, no. Por la... ¡Oh! Eso después no se recupera, tú. Eh... La cosa es, cuando tú vas a llorar, hay un punto de tu cara... Cada uno tiene un punto, eh... Que es el primero que se activa cuando estás a punto de llorar. No hablo de las lágrimas. Que tú dices, hostia, tú voy a llorar. Y es porque o... O... O notas aquí algo... O aquí... No sé qué. Tú dónde notas... Cuando estás a punto de llorar, ¿dónde lo notas, tío? ¿En qué parte de la cara? No pensarlo, eh. O sea, no me... O sea, no me... Pero puede que sea por aquí... Vale, pues entonces tienes que intentar ir a este punto y activarlo, tío. ¿Sabes? Y entonces... Y una... Y sobre todo, que la cara y que el pensamiento también esté en ese lado. En raza que da igual que antes. O sea que da igual que antes, yo no entiendo nada. ¿Sabes? Tiene que estar en ese point, tío. Entonces, realmente... Piensa en la chica, piensa en las chicas que te han dejado y que no han partido el corazón. ¿Cómo le va a dejar a una chica? Sí, a lo máximo que ha estado es un mes con alguien. ¿Qué, chica? ¿Qué? ¿No puedes llorar por algo que dura tres días? Es verdad. Es que el cabrón puede llorar más fácil por algo. Yo tengo... Claro, claro. Tú tienes experiencia en la... En la vida, tío. Pero yo no pienso en eso, tío. Yo simplemente cuando... A ver... Pero donde realmente radica la movida, tío, es no sin llorar. Es en aguantar la lágrima, tío. Ahí es donde está. Porque es donde está la pena. Llorar es fácil. Una vez que ya sabes. Te salgo de manos a la DR. No me sale todo. Te lo prometo que no me sale. A la hora de cagar, a lo mejor sí. Apretando el culo, sí que lo dije. Lamin, dale un consejo a Erra sobre cómo escribir un texto. No, sobre... No, no, no. Sobre cómo escribir un texto. También, también. Porque eso lo necesitas también. Sí, sí. Las tildes. La tildes. Porque eso es al alfabeto. Es al alfabeto. Es al alfabeto. Esto es la A. Escribirte. La A. ¿B? Tranquila. Sí. No, pero sí que tengo una duda. En plan, yo... Me gustaría ser actor. Como hay muchas personas que siempre le gustaría ser actor. A ver, actor. Actor ya eres. Actor ya eres. Yo te digo. Escribir cosas. Como actor no. Escribir ideas. Yo hago vídeos que... Yo me refiero a guionizar. Claro. Porque él es guionista. Claro. Él se aprende. Yo es como todo impresado. Lo que de verdad es actuar, para mí es el teatro. Ha metido dos series. Lo que hace él, básicamente. Es actuar de verdad. Ha metido dos series. Ha metido dos series. O has metido una en Netflix, ¿no? ¿Has dicho? Estamos en ello. Estás en Netflix. Estamos negociando. Ah, vale. No, no, todavía no. Ojalá. ¿Qué series? ¿Todavía no ha salido? No, no. Estamos en negociaciones, tío. A ver qué... Pero estáis ahí hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos el dosier. La serie la tenemos escrita entera. Ah, vale. O sea, espérate, espérate. Me estoy confundiendo. Eres guionista. También. Estás escribiendo un guion para una serie de Netflix, por así decirlo o no? Sí, claro. Y vas a salir en esa. Básicamente estás creando una serie. Claro. A ver, yo soy de las personas que me gusta aplicar lo que yo digo. Si yo voy diciendo por ahí que hay que traer el rollo americano aquí a España y yo no hago una mierda, pues sería un... Un hipócrita. Un hipócrita al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo me lo aplico conmigo mismo. Y al final... Es que esto está hiper claro, tíos. Solo vosotros, como personas que vivís con vuestra raza y con vuestra movida, sois capaces de hablar de vuestra vida y de las cosas que os pasan. Al final, si tú no le puedes pedir a Joaquín Hernández de Cuenca que escriba sobre cómo es ser marroquí viviendo en España. Porque no te lo... Sí, te va a hacer lo típico más estereotipado del mundo, realmente. Y va a haber un marroquí que va a decir, esto es una mierda. ¿Qué sabes? Esto no es. Pues tienes que escribirlo tú, tío. Tienes que escribirlo tú. Entonces, la cuestión no es... Cuando la peña habla de que España es muy racista, que no es el asunto de la ficción y que salen muy pocos, tal. Yo, que puede ser o no, eso ya son otros debates, pero la cuestión es, tienes que ser tú el que tome las riendas de tu propia historia. Y hay una frase, hay un proverbio de Kenia que dice, mientras los leones no tengan sus propios historiadores, los libros de historia glorificarán al cazador, siempre. ¿Puedes repetirlo? Mientras los leones no tengan sus propios historiadores, los libros de historia siempre darán la gloria al cazador y los leones serán los malos. Hasta que los leones no cuenten su propia comida, siempre van a estar en la mía. Esa es la movida, tío. Yo dije, quiero que haya una serie así en España. Estuve esperando, no la hay. ¿Tienes alguna sección? ¿Qué quieres hacer? ¿Una serie de...? ¿Comedia? Pero esta cosa erra. ¿Se puede hablar un poquito? Hablar lo que quieras. Está registrado, no lo podéis copiar. Netflix, lo siento, ¿vale? Es rápido. Pero se supone que la serie, en principio, es… Todos negros. Todos negros, negros. Negros para arriba, negros para abajo. Claro, en plan… Yo no soy negro, yo soy blanco. Tío, tú podrías ser dominicano, no me jodas. Don't play. ¿Qué es eso? Podría ser el hijo de una blanca y un negro. También. Pues eso, podría estar. Este chaval tiene… O podría ser yo el padre negro… El padre negro… No, voy a dejarlo. El padre negro… El padre negro… El padre negro… Pero Rami, o sea… Metenos en la serie, ¿no, tío? Eso, mira… Una de las cosas que estamos planteando… Lo he escrito junto con Michael, mi colega Loremano… Y una de las cosas que nos estamos planteando, seriamente… Es, pues, ampliar el espectro un poco… Y no solo hacerlo de negros, tío… Sino que… Son cinco protagonistas y creemos… A ver… Es que si sabes de qué va, tiene sentido que sean cinco negros. Pero… Es de negros, sí o sí, ¿no? No, no, no. Se puede cambiar. Yo lo entiendo, yo lo entiendo… Es de comida, ¿no? Sí, es de rollo Friends… Vale… Pero son cinco personas negras. La cuestión es… Una es latina… ¿Vale? O sea… Pero… Esa es no latino… Esa es no latino… Pero yo creo que podemos… Pero si mira, Lesslie, está fuera del plan y todo, tío… El tío está fuera del plan… Yo te digo, creo que podemos… Ya va, lo vamos a hacer… Vamos a darle una vuelta… Varias vueltas… Y vamos a incluir un poco más… Hay que incluir diversidad… Si tú le dices a alguien que grabe eso, le dices… No, tío… Deja de tonterías, tío… Tío, yo soy directo… Ya estamos, ya estamos, ya… Ya, ya, ya… Esto es una trampa… Esto es una trampa… Qué cabrón… No, pero es verdad… No, pero la mil… O sea… Tú… Podríamos… Una idea, tío… A ver, cuéntame… Crazy, rich, asians… Asians… Sí… Crazy, asians, rich… No, no… Crazy, rich, asians… Eso, bueno… Entonces flipéis porque te has equivocado… Escúchame, tú no sabías ni cómo se llamaba, loco… Pero esa película no la conoces, ¿no? Sí, claro… Es una película de comedia, no sé si la conoces… No sé si la conoces… Que salió en el 2019… ¿Cómo se llama? Crazy… Rich asians… Asiáticos locos y ricos… Sí, sí, creo que eso lo entendemos todos… ¿En dónde salió? En el cine, en el cine… Una película, de comedia… Pero está en Netflix, creo… Sí… Es una película de… Coronavirus… Corona… Es una película de comedia… Que… Lo petó… Lo petó… ¿A nivel mundial o a nivel…? A nivel mundial… A nivel mundial… Recaudé un huevo y es comedia… Y todos son asiáticos… Uh-huh… Uh-huh… Y me parece muy bien… Me parece muy bien… Pero yo… Uh-huh… Uh-huh… Te callas ya… Me encanta él… No quiero ser racista, pero… De los canales de… No quiero ser racista, pero… No quiero ser racista, pero… Me parece muy bien… No voy a decir nada, yo… No, no, no… Me parece muy bien la idea… Esa exclusividad, digamos… Solo de asiáticos… Solo de negros, tal… Pero yo… Yo tiraría más… Por… Minorías… Es que no sé, tío… Que si, que si… Que estoy de acuerdo contigo… O sea… Yo a mí me gustaría hacer una serie de monos… Me salía la polla… Vale, tal… Pero me parecería extraño… Es que eso fuese exclusivamente de monos… A mí personalmente… Uh-huh… ¿Tú qué opinas, R? Uf… No sé… Una serie de esto… Una serie de un nicho… Una serie de un nicho… De otro nicho… Pero… Sí, sí… Estoy de acuerdo en que… Nosotros como construimos la serie… Tenía sentido que fueran fin con ellos… Te lo juro, tenía sentido… Pero… Es verdad, no… Pero es verdad… Que… Que si es cierto, tío… Que… Realmente… Sería mucho más rico… El hecho de que… De que hubiera más… Y además… Sería más interesante… Sería mucho más interesante… Entonces… Definitivamente vamos a… O sea… Tenemos un par de reuniones… Pronto… Y… Vamos a cambiar… Esos… Esos espectros… Eh… Ya sabes… Ya sabes… No, pero vamos… Lo importante sobre todo… Como consejo… Porque al final… El consejo que lo queréis… Para escribir o para actuar… ¿Para qué queréis ese consejo? A ver si ya me entero… Para escribir… Para escribir… Para la vida. Para la vida, por favor… Loииos… Seguro que al final… Por favor… Seguro que al final… Seguro que al final… Seguro que al final… Pilarán a Mina del Jamani y a Jayar… Y a nosotros… Para nosotros nos deja de lado… Como buenas actrices. Mejor, unas actrices… Mira… Te voy a decir una cosa… Jayar… Jayar sigue a mí. Porque Mina me sigue… Habla Перв… Mira me sigue… Y Jayar no… Hablando de Mina… Mi madre se llama Mina Erra Erra… Mi madre… He roto un cable por ahí… Mi madre se llama Mina Erra Erra… Mi nombre de Instagram y de todo esto. Porque mis padres son primos. En plan, no. No, los padres de mi madre… Los padres de mi madre son primos. No, no pasa nada. Mis padres son primos. No, no tiene nada. Los padres de Hayar son primos. Por eso salió guapo. ¿Mis padres son primos? Sí, sí, lo dijo en el podcast. ¿Ah, también? Qué copiotas. Se lo dije en persona y algo jodido. No, no, te prometo que no. Hayar, si me siguiera, yo no te diría estas cosas. Hayar, hayar… Hazor, Hazor 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 Hazor. Ahora sí, ahora sí. Madre mía, qué poco humor de eso. No, bro. En plan, he dicho piedra. Dale un consejo en cómo escribir un texto de comedia. No, díselo, díselo. ¿También sabes lo que quiero? A ver. ¿Sabes lo que quiero también? Contámelo, contámelo. Aprenderme el guión. ¿Cómo? Me han enseñado… Aprender a guionizar. ¿Aprender a guionizar? ¿Aprender a escribir guión? Aprenderte un guión. Así es, eso es. Aprenderme un guión. En plan… A mí me han dado unos cuantos consejos. Un consejo que me han dado que es muy bueno. Es en plan grabarte con un casco y decir todo lo que está ahí. Aquí hay muchas cosas. Aquí hay mi forma, tío. Aquí hay mi forma. Lo que pasa es que yo, la forma en la que tengo de aprenderme las cosas, es como que… A ver. Yo le encuentro sentido, y eso también tiene mucho que ver con la forma en la que guionizas, ¿vale? Le encuentro sentido a lo que el personaje está diciendo. ¿Me explico? Si en el guión pone que estamos teniendo una conversación y estamos hablando, yo te pregunto qué tal, cómo estás, lo más probable es que tú me digas bien, mal o regular, arriba, abajo. Entonces, no tienes que memorizar realmente el bien. Tú sabes que tu personaje está bien en esa secuencia. ¿Sabes? Si empieza que está bien o a lo mejor sabes que no está bien, pero no quiere decirlo. Así que va a decir bien. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú comprendes eso, pues es mucho más fácil memorizar. Una vez que tú has comprendido cómo está tu personaje, qué es lo que se supone que está en esa secuencia, etcétera, o qué es lo que quiere expresar o qué es lo que quiere ocultar. Y a partir de que lo entiendes, te lo aprendes mucho más rápido. Otra cosa es que de repente tu personaje esté como una cabra y yo te diga, ¿qué tal, cómo estás? Y tú me digas, París. Entonces, claro, eso tienes que memorizar. ¿Sabes? Porque tienes que decir una cosa que no tiene lógica. ¿Sabes? Entonces, esa es la forma. Y a la hora de guionizar, a ver, importante, estás hablando de guionizar, sketches largos, vídeos cortos, monólogos, ¿cómo? ¿Cómo? Monólogos. Monólogos porque yo creo que para empezar, o sea, uno para empezar a guionizar, uno para empezar a guionizar... ¿Me puedes traer esas galletas, por favor, rápido? Para aplicar un poquito así rápido. La verdad que se han comido unas galletas que había ahí y no sé si son de alguien, tío. Probablemente sean de alguien. Yo también voy a coger. A lo mejor me llevo una bronca por vuestra culpa. Escóchame, escóchame, escóchame. Escóchame, esta promo que estamos haciendo, a Cibeta Podcast, es gratis. Unas galletas no os va a costar nada. Por lo menos, yo que sé. O sea, joder, bueno. Es una galleta de 20 céntimos, tío. Mira, los monólogos, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la mejor forma de aprender a guionizar es haciendo monólogos. O sea, al principio. Sí. Después ya puedes evolucionar y avanzar y dejar los monólogos y... No, no. Dejar los monólogos y empezar con otra cosa. Pero yo creo que al principio los monólogos es una de las mejores formas de aprender a hacer guiones. Claro. O sea, es lo que tengo. Entonces yo por eso te digo en plan, dale un consejo, porque tú llevas, sabes, tienes experiencia. Es lo que quiero. Yo me encantan los consejos. ¿Cómo empezar en los monólogos? ¿Cómo empezar? Mira, a ver, la cuestión es... Lo bueno es que ya tienes el desparpajo y te la suda, ¿sabes? Es que esa parte importante... No, soy bueno. No, pero joder, me lo joder, me lo joder. O sea, lo importante es que te la sude. A ver, tienes que intentar conectar con el público y cuando algo no funciona, no funciona, ¿sabes? Pero, en verdad, tú vienes a contar tu historia. Realmente. Y hay un montón de libros de monólogos y un montón de tal que sí que existen y tal, pero la cuestión es... Eso no sería para hablar. Los cursos tampoco, los cursos de... Lo siento, no es por joder a los cursos y tal. Pero lo voy a joder. De los creadores de No soy racista, pero... Me gusta tu serie, pero... No quiero... Pero... Qué cabrón. Puto Lamín, tío. Es un cabrón, ¿eh? Es bueno el mono Lamín, ¿eh? No es más que dedico mi cabeza al bien. No, pero, tío, hazlo tú mismo y ya está, al final eres tú el que te va... Que va a llenar el camino, ¿sabes? Claro, tío. Mira, yo, por ejemplo, yo hago una cosa, tío, que no hacen el resto de monologuistas y yo entiendo que no lo hagan, ¿vale? O sea, yo hago... Hay una disciplina que yo llamo el salto en paracaídas sin red, ¿vale? En plan... Es... Yo voy a un... A un open de estos de comedia, ¿vale? Y no sé de qué voy a hablar. No lo sé. En plan, vas improvisando también. Literal. Caray, hay gente que hace eso. Literal. O sea... Eso, mira, también te digo, eso si eres... Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Eso me encanta, ahí improvisado. No, claro. Pero también es... La hostia puede ser... La hostia puede ser grande. Es un... Es un... Es un... A ver. Claro, bueno. Ten cuidado. Pues voy a contar algo, güey. Por la caída sin nada. Claro, claro. Es como... A mí me encanta. A mí... ¿De qué no decir esto en el monólogo? Suerte total. Me ha dicho un amigo que me tire de paracaídas sin red. Ajá. Y todo el mundo. Y todo el mundo. ¡Vete de aquí! Una naranja en toda la cara. No, entonces yo... Quiero decir, eso lo hago ya en el nivel final del todo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí... A mí me gusta mucho, pues, contar mis movidas, tío. ¿Sabes? Y al final... Y tú lo cuentas... Y para mí es como si fuera... Como si lo estuviera contando con vosotros, hablando de mi corriente, porque así es como soy yo con mis colegas y tal. ¿Tú lo has hecho, ya, eso? ¿El qué? El tirarte de paracaídas sin... Sí, sí, lo hago ya. Pero porque me gustan los retos, tío. Entonces, cuando yo... Hay otra cosa que... Yo no soy un buen ejemplo. Te lo digo ya, ¿vale? Yo... Esto no lo hagas. Pero yo nunca repito. ¿Sabes qué? Nunca. ¿Sabes qué? Eso también es peligroso porque está bien pulirlo. Escucha, claro. Lo que pasa es que yo sí... Mira, yo lo hago. Y es que normalmente... Porque he llegado al punto de que me doy cuenta de que... Da igual lo que digas, tío. Es que da igual lo que digas. Es el dominio de los silencios, tío. El dominio de los silencios es... No, no, no. Escucha, escucha. El dominio de los silencios. El hecho de que tú... Dejar que la gente procese el chiste. Claro, que tú de repente hagas así. Sin ir rápido, nervioso. Suelta y digas tú... Sí, pues porque de los creadores de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y te quedan en plan de... Y ya la gente va fluyendo sola, ¿sabes? Claro. Y es como de... Y a lo mejor de repente le dices... Bueno, me terminó ya de reír, tío. ¿Cómo va? Claro. ¿Sabes? Y esa es la... Tengo una idea que quiero hacer. Mira, mira. Él cuenta sus movidas. Ha dicho que cuenta sus movidas. Yo lo que hago básicamente, el contexto de todos mis chistes es moros. Ese es el contexto. Siempre de lo que sea. Moros arriba, moros abajo. Sí, moros arriba, moros abajo. Ese es mi estilo. O sea, porque me gusta y ya está. O sea, es como una especie de la comida que hacen los negros de América. Que siempre es sobre negros. Ese es el estilo, básicamente. Entonces tú deberías buscar también el tuyo, entre comillas, ¿sabes? No sé, no sé cómo... ¿Sabes lo que te digo? Porque tú tienes el desparpajo, como ha dicho él, ¿sabes? Y el estilo ya, en plan, los temas y eso, pues ya... Tendrías que mirarlo... ¿Sabes lo que te digo? Mira lo que hace él, por ejemplo, que habla de sus cosas. Tengo una idea que, mira, lo voy a hacer, de hecho. En plan, méteme en un monólogo. En plan, cuando haya monólogo me avisas. Me voy a meter y me voy a tirar de paracaídas con Tommy Rao. Yo, es que ya, ves tú, he creado una bestia. Te lo prometo que vas... Me habís sacado a mí ahí. Te hemos convencido justo aquí en este podcast. Mira, está grabado, está grabado, ¿eh? Aquí lo he grabado, Erra. Voy a ir a tirarme el paracaídas en un monólogo. Si se la pega, no es culpa mía. Si me la pego, va a ser más gracioso y todo. No somos responsables. Me la voy a pegar y ha sido culpa de ellos, ¿eh? No, 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 yo le he dicho directamente. Me ha dicho, tírate de paracaídas. Tío, ¿vale? No te drogues, se lo he dicho. No, pero lo voy a hacer. Y tú vas a venir a verme y tú también. Yo me voy a reír, si quieres. Vamos a verle, vamos a verle. Claro, tío, ¿por qué no? ¿Tu primer salto en paracaídas? El próximo, pues, ya tengo que… Te mando los Instagrams y las cuentas y eso y tendrías que hablar con ellos. Y te dicen la fecha. ¿Has escuchado manager? No tiene manager. No tiene manager. Es un flipao. Es un boliviano. Es un tío normal y corriente, ¿sabes? De los creadores de Pakistán y con desprecio, ahora es un boliviano con desprecio. Este chaval odia… Este chaval odia… Odia las razas, tío. O sea, ¿qué pasa? Que… no sé, tío. Es la raza perfecta actual. Pero que sale la situación. Entonces, la cosa es empezar a escribir ahí tus historias, tío. A mí un día me dijeron, eh, tío, te atrevería a hacer un monólogo de una hora. Y yo, una hora contando mi vida, claro. Es que no hay problema. Sí, no. Pero una cosa, la min, ¿tú qué quieres sacar de esto de los monólogos? ¿Cuál es tu objetivo? De cara al futuro. De cara al futuro. Mira, voy a empezar a darle otra vez a los monólogos. Te explico por qué. Básicamente. Quiero decir, yo normalmente solo las subo… ¿Puedo decir una cosa? En plan, te quiero preguntar una cosa. Sí, sí. Eh, en los monólogos puedes insultar, puedes hacer lo que te dé la gana. No hay típico de… Oye, no puedes… No puedes salir y decir… Me cago en mi polla. Ah, claro, puedes decir lo que quieras, tío. Me puedes decir mi polla. A lo mejor decir, voy a violarte, voy a violar 200 mujeres. A lo mejor es un poco… Claro, claro, claro. Es un poco cringe. Sí, ya no. ¿Sabes? Sí, ya no. Son muchas. Es que… ¿Has dicho son muchas? O sea, que con una te vale. Jodido, desgraciado. Este es tonto, ¿no? Eres un… Oh, oh. Oh, oh. Por favor, que alguien corte ese clip y le hunda la carrera. Mira la carrera. Se está grabado, está grabado la mierda. No he dicho eso, tío. Bueno. Se que la he dicho. Pero cuando eran los vasos también tenía esas preocupaciones. Y lo de… No se puede decir esto, se puede decir lo otro. Me acuerdo que cuando empezaba, tío… Tengo miedo. Es el miedo. Me iba al intruso. ¿Dónde está el intruso? El Madrid Comediclub. Sí. Pregunté al camarero, ¿sabes? Si podía decir esto, si podía decir lo otro, ¿sabes? Porque no tenía quien… Claro, no tenía quien. No conocía a nadie, ¿sabes lo que le digo? Y me dice, no, depende de lo que digas, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y, pero bueno, empiezas ya… Tú puedes decir lo que quieras, tío. Tú puedes… O sea, puedes… O sea, lo de violar 200 mujeres, lo que has dicho tú, de violar no sé qué, eso obviamente no… Eso no lo puedes decir, a no ser que esté en un contexto que tenga sentido. Quiero decir, en… Uh, uh, a ver, a ver, importante, importante. Aquí, esto es una opinión mía personal. Mía personal, no de Minority Report. Libertad de expresión. Libertad de expresión. A ver, con el asunto del humor negro. Yo te voy a decir, para mí, para mí, desde mi perspectiva, se puede hacer humor de todo, pero, 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 esto es como todo. Si tú vas a hacer humor negro y no sabes hacer humor y te la pegas, no te quejes porque la gente te insulte porque te la has pegado. Quiero decir, el humor negro es algo que es muy fino, es muy fino. Y una de dos, o lo haces bien o la has liado. Entonces, y no vale escudarte con, joder, el mundo se ofende porque encima de que es un humor negro. No, tío, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú eres un, eres un piloto de aviones, tú has decidido meterte a hacer piloto. Y llevas un avión con 500 pasajeros. Si te estrellas, nadie, nadie, nadie te va a perdonar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y después, el tío, joder, es que he hecho, he hecho 400 aterrizajes y todos han ido bien. Por uno que me ha salido mal, joder, han matado a 500 personas. Bueno, pues esto es lo mismo. Tú has decidido conducir el avión del humor negro. Si te estrellas, después no digas, oye, tal. Así que si vais a hacer humor negro, hacedlo bien. Si no, no lo hagáis. Muchas gracias, Amine, por esto. Y aquí acabamos la entrevista ya. Broma, broma. No, pero ¿qué quieres sacar de esto? Ah, eso, eso es el cuento. Perdón, me he divagao, me he divagao. No, no, que voy a volver otra vez, porque me es más fácil. O sea, yo lo hago realmente por los contactos. Ya está. O sea, me explico. Yo hago, a mí, a nivel de stand-up, ¿vale? De stand-up y de hacer comedia. A mí me encanta hacer comedia. Me lo paso de putísima madre, ¿sabes? Pero me es más fácil. Acordaos que mi objetivo es crear una industria. O sea, ese es mi objetivo siempre. ¿Qué industria? Industria de entretenimiento aquí en España, ¿sabes? Es crear una industria bien que funcione a nivel internacional, ¿sabes? Entonces, obviamente necesito poder contactar con personas, que es mucho más fácil contactarlas. Si estoy metido dentro del circuito, ¿sabes? Directamente entonces. A mí me encanta hacer comedia. Pero, no, llegado al punto, no es que yo sea el mejor, para nada, ¿sabes? Pero dentro de mi rollo, yo sé manejar la situación, ¿sabes? Es muy complicado que yo me la pegue. O sea, muy complicado. Tengo que liarla mucho, ¿sabes? O sea, entonces, mi objetivo es ese, tío. Mi objetivo es hacer comedia, para conocer a gente, para poder acceder a X lugares, a X situaciones, para poder montar la industria. Tal cual, tío. Escuchar esto, escuchar esto. ¿Hola? Ah, vale. Escuchar esto, ¿eh? Este chaval, la mine, va a llegar muy lejos. En plan, recordar esto, ahora mismo. Esto está grabado, está suave. El error dentro de 10 años. A ver qué va a decir. Yo voy a estar... A ver qué va a decir, me cago en la puta, tío. Este chaval va a seguir haciendo podcast. Este es mi tope, este es mi tope, ¿no? Este es mi tope, hijo puta, ¿no? Y va a trabajar en el Burre King, que ha estado solo el pobre comiendo. Cuando me conoció. Puerdito. ¿Cuál es tu objetivo, Erna? ¿Cuál es tu objetivo, en plan... Ser modelo. ¿Qué te jode? No, no, modelo, ¿qué dices? A ver qué sigue. No, tampoco te flipes, no te flipes. No, mi objetivo es, quiero ser actor. Pero eso es... A ver, soy joven, al fin y al cabo, ¿me entiendes? No, pero ahora es cuando empiezan, cabrón. Claro, claro, sí, sí, pero por eso digo, pero... Actor, pero quiero crecer más en las redes. ¿Para qué? ¿Para qué? Crecer la re... Yo lo que me gusta es entretener a la gente. Vale, pero ¿por qué quieres crecer más? ¿En qué quieres crecer más? ¿Eh? Lo tienes que hacer con mucho abajo. Claro, eso es. No, pero ¿para qué? ¿Para qué? Estas son mis preguntas de... No, no, en plan, yo lo que quiero hacer es... Ahora, ahora... Contra más gente hago reír... Vale. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerle reír, para que estén... Por ejemplo, si alguien está mal de algo... Vale. Se van a... Les voy a hacer reír, en plan, como si es un segundo. Sí. Pero van a estar... En plan, por ejemplo, mira, voy a contar un ejemplo yo. Yo, por ejemplo, vivía en Inglaterra. Vale. Lo pasé mal. Lo pasé fatal. Y había un youtuber que yo veía todos los días, todos los días, que subía blogs todos los días, y me alegraba todos los putos días. Eran 10 minutos de vídeo. ¿Quién era? Y Logan Paul, me alegraba todos los putos días, todos los putos días me alegraba. En plan, yo lo he pasado mal, te lo prometo. Joder, hermano. Lo pasaba mal, y me hacía, te lo jure, y me hacía. ¿Pero ibas a haber nombrado otro? ¿Tú sabes quién es Logan Paul? Sí, sí, sí. Pero es que vosotros no habéis visto. El que se rió del... Sí, pero... Sí, sí, sí. ¿Ves? Es que yo defiendo eso. Voy a jajar. Yo defiendo eso, en plan. Yo entiendo, si yo sigo viéndole a un... No, no, sí, sí, sí. En plan, pero yo lo pasé mal en Londres, estaba en Londres, lo pasaba mal, y de hecho iba hasta el McDonald's a verle. En plan, solo por los vídeos que hacía, me alegraba todos los putos días. ¿Tú sabes lo que es eso? En plan, que me saque una sonrisa, vale mucho, o sea, no tiene precio, ¿me entiendes? Pero no quieres hacer algo más que hacer vídeos en Instagram. Entretener a la gente, contra más gente, mejor, para que se sea... A ver, voy a darle... A ver, escúchame, escúchame. A ver, cuál es la de estas, explícate. A ver, a ver. No solo es eso. No, no, que no solo... Quiero decir, que me parece un objetivo hiperloable, hiperamuerte. Los seguidores. O sea, hay que entender bien cómo funciona esta industria, tío. Y si hay un día... Un día lo hablamos, porque no voy a desvelar. Esto no lo voy a desvelar por aquí, lo siento mucho. Me tienes que pagar. ¿Me tienes que pagar más? No, 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 a ti no. ¿Qué decir? Esto es información que cuesta dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un secreto confidencial. Me tiré un año haciendo esta investigación. Ya te digo yo si... A ver, la cuestión. Pero lo que voy a decir es... Lo que hay que entender... Es que la fama... Porque no hablo de que la peña quiera ser famoso. Pero el hecho de que te conozca más gente es fama. Es inherente. Vale, va junto. Vale. La fama, mucha gente lo ve como un fin. ¿Vale? O sea, entonces cuando tú dices que me conozca más gente... Estás diciendo, por otro lado, ser más famoso. Vale. Pero la fama no es un fin. Es un medio. O sea, la fama en sí mismo... La fama en sí mismo no te da dinero. La fama en sí mismo no te hace más feliz. La fama en sí mismo no te hace nada. Igual que el dinero en sí mismo no te hace más feliz. O sea, el dinero solo en sí mismo. Tener cuatro millones en tu cuenta... Lo que tengo hoy en día. Claro, lo típico. Cuenta, cuenta más. Tener cuatro millones en tu cuenta te hace feliz cuando has tenido cero. Pero una vez que ya los tienes... O sea, es lo que haces con ese dinero. Pero es que estaría guapo vivir de ello. En plan, hacer reír a la gente. Vale. Que tengan eso y vivir de ello... Pero lo quiero decir al final... Yo solo quiero vivir tranquilo. Yo no quiero ser millonario ni rico ni querer ser... La cuestión es que cuando llega un punto en el que si tu objetivo es que te conozca más gente, llega un momento en el que vale, te conoce más gente. Ahora que... Sí, pero no quiero que me conozca la gente en plan de... De que me conozca la gente... No, no, claro. O sea, yo sí quiero que me conozca la gente en plan... Podría hacer muchísima mierda. Obviamente, por supuesto. Puedo hasta hacer cosas malas para que me conozca la gente. Y tú lo sabes, tú has visto mucha gente. Pero no, yo lo que quiero es que me conozca la gente, que vea más mis vídeos, en plan, que haya más audiencia... Claro, pero lo que tú tienes que convertir aquí es donde tienes que ser listo, tío. Y lo bueno es que tienes 19. Igual que tú tienes 23. No, pero como te he dicho, yo quiero ser actor también. Claro, no, pero al final todo... ¿Cuántos tienes tú, bro? Y dices, joder, me cago de puta madre. No, no, que va a tener 17. No, no, yo quiero a todos, tío. 21, de cada vez. 21, pues bueno. 20, 20, 20. Bueno, pues lo bueno, tío, lo bueno es que esto es importante que os lo sepáis ya para que tengáis, para que cambiéis el chip, tío. Esto es como cuando la peña quiere ser influencer para que le regalen zapatos, ¿sabes? Que yo digo, vale, está bien, pero se nota que no sabes cómo funciona la industria. Por eso tu objetivo es ese, ¿sabes? Mi objetivo básicamente sería cambiar la cultura. Eso es un objetivo. Ese es mi objetivo. Porque ahí es donde está la historia. La cuestión es que tú tienes que coger y decir, vale, ¿a dónde quiero llevar todo este movimiento? Porque todo lo que tú haces es un movimiento. O sea, toda acción genera un movimiento. Entonces, tu movimiento no puede ser llevarlo, o sea, a que me conozca más gente. No, te tienes que conocer más gente, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú ves mal ahora? ¿O ves que es lo que no hay? ¿Y dónde quieres cambiarlo? Y porque así es mucho más concreto. Porque entonces, el problema de que cada vez que te conozca más gente, el problema, o sea, de tenerlo como objetivo, es que va a haber momentos y épocas en las que ya te la vas a sudar. Sí, o se la vas a sudar a ellos también. Claro, y entonces, sí, claro, si llega un momento en el que ellos pasan de ti, o a ti ya te da igual ellos, ya no tienes ninguna motivación para hacer lo que haces. Y es muy triste que una persona con talento pierda la motivación. Pues la motivación tiene que ser, el objetivo tiene que ser superior. Tiene que tener un soporte fuerte. Claro, tiene que ser superior. Entonces, ¿a mí, yo qué quiero? Pues te digo, yo lo que quiero es cambiar la industria. Y tú dices, hostia, tú cómo tal. Vale, pero como lo tengo esquematizado, como lo tengo tal, ok, y para cambiar la industria que necesitaba el teca azul. ¿Vale? ¿Y para qué quieres cambiar la industria? En plan, para... Porque, a ver, veo muchísimas personas que tienen mucho talento, muchísima gente que no tiene las oportunidades. Entonces, ya yo asumí hace tiempo que si tú quieres un cambio, tiene que empezar por ti, tío. Pero, ¿sabes? Tú, una persona no puede cambiar el mundo. Pero puedes cambiar la parcela del mundo donde tú vives. Porque tú no vives en un mundo. Vives en la parcela del mundo. Tú no... Para ti, ahora mismo Bolivia no existe. ¿Sabes? Tú no sabes qué está pasando en Bolivia. Lo puedes ver en las noticias, pero no estás allí. Bolivia no está dentro de tu contexto. Entonces, tú cambias tu parcela. Una vez que vayas haciendo cambio o que vayas ganando más influencia, tu parcela cada vez es más grande. El presidente de los Estados Unidos, su parcela es el mundo. Porque desde su perspectiva puede cambiar el mundo. Porque su parcela es enorme. Tú tienes tu parcela o tu parcelita y la vas haciendo mayor. Entonces, cuando tú tienes el concepto de cambiar tu parcela, es todo mucho más fácil. Entonces, para mí, quiero cambiar la industria. Claro, eso es un concepto muy grande. Pero bueno, pues para cambiar la industria, lo primero que tengo que hacer es ser... Mejorar... Claro, o sea... Es un camino largo. Claro, es un camino largo. ¿Qué es la parte primera? Pues primero hacía vídeos. Vale. Después de hacer vídeos, hago... Tengo mi parte más seria. También la saco porque la gente sepa que no soy un chalab. ¿Sabes? Que puedo decir que el fundamento, que aunque sea humor, el fundamento desde el que lo lanzo, es un fundamento real. ¿Sabes? Entonces, después, vi que... Empecé a darle caña a la interpretación para ganar dotes actorales. Para ver si yo a mí me cojo un papel, poder defenderlo. ¿Sabes? Porque la gente diga, coño tú, este tío es negro, pero actúa bien. No que la gente piensa, como es negro, va a saber cómo lo hará. Vale. Una vez que ya tenía las dotes actorales, bien. Esto vas aprendiendo cada vez más también. Con el tiempo se me aprende. Pero una vez que tienes las dotes actorales, tío, es que no salen tantas series o no salen producciones en las que yo me puedo lucir. Pues, ¿sabes qué? Pues voy a aprender a escribir guiones. Ya que sé escribir comedia, también. Pues, yo escribo mi propia comedia. Vale. Lo ofrezco mis guiones a la peña. La peña me dice, es que yo no sé quién eres. Es que a mí que haya tantos inmigrantes en una serie, es mucho riesgo. ¿Ha pasado eso? Sí, sí, aquí ha pasado de todo. ¿Por qué hago? Montó mi propia productora. Voy a buscar la manera de poder montar mi prueba productora y de mi prueba productora lo voy lanzando, ¿sabes? Entonces, me junto con este, me junto con este, me junto con este, y hacemos una serie supergrande, que es la de Clash, se lo ofrecemos, intento contactar a través de intermediarios con grandes plataformas, los intermediarios sudan pollas de mí, así que le escribo directamente al director de México. ¿Con dos cojones? ¿Con dos cojones? Y me responde. ¿Te responde, no? ¿Qué? ¡Se contó, tío, tío! ¡Puntos a la misma! ¡Puntos a la misma, tío! ¡Puntos a la misma! Y entonces, establezco una reunión con ellos, saltándome todos los medios, mientras eso, estamos en reuniones por un lado, estamos en reuniones por otro, en vez de que ha preparado, pues digo, bueno, pues escribo otra serie de aquí, creo que una serie de grandes, creo que otra serie más pequeña, que es para formato digital, para YouTube o para Playz o para la que sea, ya veremos con que la haremos, pero es que sí que esté en mi mano producirla, que tenga calidad, pero que sí que pueda producirla yo. Entonces, pues esa es la serie en la que estamos. Una vez que cualquiera de las dos cosas salgan, ya tendré base suficiente para poder contactar para producirlo, porque yo tengo en mente escribir una película, escribir en situaciones en las que yo siempre estoy, la mayoría de las veces yo voy a estar por ahí, ¿sabes? Y ir aunando y ese pasito a pasito, ese pasito a pasito, ese pasito a pasito, es lo que dentro de X tiempo, pues coño, pues seré uno de los fuertes de la industria y desde mi perspectiva y desde mi posición, ya obtendré suficiente influencia para poder cambiar la industria, para poder, porque el cambio de la industria es, coño, para que la gente diga, las otras productoras, joder, la productora de la min, mira el contenido alternativo que saca, saca gente diferente de cultura, diferente tal, es como un rollo más americano y los cabrones venden, así que nosotros no somos gilipollas, vamos a copiarle, y bueno, al final, el hecho de que me copien, hace que más gente de otras culturas también esté dentro del circuito. Un día teníamos que escribir algo juntos, los tres, tu objetivo era crear una base de seguidores, ¿no? Yo, como lo he dicho antes, el objetivo es que entretener a la gente, y él me ha dicho ¿para qué? Pero también me dijiste hace tiempo que querías crear una base de seguidores, que te siguiesen para lo de los monólogos, los shows, no, pero eso, en plan, no, yo lo que te dije era que quería otras, o sea, no quiero que mis seguidores vean mis monólogos, quiero que otras personas, ah, vale, vale, te lo dije, te lo dije, en plan, te dije que otras personas quiero, claro, él me dijo, tráete a tu gente de seguidores, tráete a sus seguidores aquí para que te vean, digo, no, no quiero, no quiero, quiero traer a otra gente, en plan, de otro rollo, en plan, ¿sabes? Y eso es lo que quería, no quería a mis seguidores, en plan, ¿sabes? Sí, 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 no quiero que vengan, en plan, quiero pillar otro rollo, 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 de, por eso mismo lo digo, entonces, creo que el punto para mí, tú conoces, tú conoces Kevin Hart, ¿no? Obviamente, es otro rollo, claro, ese también para mí. Ese es un genio, tío, nosotros no somos, a ver, no es por meterme con vosotros, lo siento mucho, pero es lo que hay. Pero tú me has visto también un monólogo in situ, tú has visto lo que pasa ahí, es que no tengo que ver, es que tú no sabes, tío, no tengo que ver, es que no tengo que ver, es que tú no sabes, tío, no tengo que ver. No he visto los monólogos de Kevin Hart cinco veces, cabrón. No, no, pero ¿has ido un día malo, tío, un monólogo malo, en algún open, que te haya salido como el culo? No. Me coja, no puede ser. ¿Sabes por qué no? no puede ser es que ya todos lo han tenido yo no yo no sé por qué no porque tío es que no es la cuestión es cuando cuando tú llevas tu texto hiper preparado y no y no sal y no puedes salir de lo que tienes preparado obviamente si no si eso no entra no entra sabes pero cuando tú lleva sabes de qué vas a hablar y ya está y ya vas mirando tío o sea yo yo a mí me gusta un montón a mí yo siempre lo digo los monólogos yo no me gusta hablar con la peña y eso es un riesgo porque te puede salir la cosa jodida sabes pero entonces una vez que sólo tienes tío ya es hablar con la gente tío es que es esto como que si alguien me pregunta cuánta gente a cuánta gente le caigo mal que yo sepa alguno tiene que haber pero muy poca gente sabe y entonces quiere decir si eso porque al final hay feeling yo siento hay feeling con la persona tanto por mí como por él como por ella pues esto lo mismo del público al final el público es un ente son muchas personas pero es un ente al final y la gente se arrastra depende si sabes arrastrarlo bien entonces si yo de repente pues el día que conté cuando me partí la cabeza que me partí la cabeza y te partiste una puerta venía súper contento estaba contento estaba contento y me iba a ir a mi casa machete un machetazo y ojalá ojalá hubiera sido así no tío y bajando por el metro de tirso de molina y va dando saltitos como feliz de la vida y no calculé que mi altura los saltos y la barra de hierro de la puerta de tirso de molina hostias y no quedado no me caí sentado y había un guitarrista que nunca y pero te metiste una hostia fuerte me metió una hostia de que sí que sí que me abrí la cabeza si no y bien una ambulancia y todo exigir una ambulancia pero ya está en la estructura no 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 todos yo cuando me pasan esas cosas no es que me hace mucho pero pero esas cosas yo me entro en un estado de relax que fui vacío como si se hubiera como si se hubiera fumado así digo yo yo estaba en plan se había abierto y se había abierto esto era como un chorro de sangre yo también cuando me meto no me preocupo yo digo al fin es el fin de la película y entonces bueno pues te pusieron puntos no se hicieron dos puntos me o sea me no 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 me graparon la cabeza les has explicado otra historia no no fui o sea después de ir al hospital hay un ayú o sea esto no mira directamente fue aquí es esta vale para los que están están metiendo en mi instagram si os metéis en igtv aquí un monólogo que te dice así me partí la cabeza y aquí me veis con el pañito del hospital los días caras aprovechar la situación es muy bueno claro que parte de la cabeza y a los tres días pues fui a contarlo y se fue en la cueva en las aguas y no no me había preparado nada los que contaban contaban bueno bueno aquí un momento ya está sabes yo qué sé para que la gente sepa lo que hay lo pondremos lo pondremos aquí en la pantalla ahora mismo espérate voy a subir voy a subir yo no adicto yo no adicto yo no adicto como tú a ver eso es hola que tal mira eso es que soy yo y tiene una venda en la cabeza esto soy yo y tengo una venda en la cabeza y la gente me decía joder tío que guay hasta has hecho hasta la performance y tengo no 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 bro esa es mi cabeza rota sabes y ahí estuve tío y me lo preparé pero preparé ni nada y fue de puta madre me puede pasar mi móvil porfa manager la min eso es lo de antes porque tenemos que ir acabando un último tema y ya está vale lo de antes está quedando bien el discurso de la industria grande ha quedado muy bonito ha quedado ha quedado y sentimental intelectual sabes lo que te digo pero yo quiero soltero yo quiero hablar yo quiero hablar de un último tema erra yo quiero hablar de una cosa nos pasó una tuvimos un incidente como tú solo yo no 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 elio tuvimos un incidente no sé de qué me está hablando y esa reacción de hostia me cago en la puta porque porque he visto ahora tío me cago en la puta tú también tienes que irte a algún sitio no después más tarde vale vale tuvimos un incidente en el que yo estaba hablando de llamada con él hace unas semanas y de repente me dice me dice como como te llamas tronco no sé qué yo le digo a él y me dice hostia no te llamas moja a ver a ver eso será muy racista pero como como no era muy racista a ver a ver primero es mentira pero voy a explicar cómo me pude haber equivocado de algo que nunca pasó vale entonces la cuestión fue muy fácil tío es que yo tengo un colega que se llamamos y el día que nos conocimos la primera en día que nos conocimos invitado a la primera muchas gracias invitar invitar un blanco tío y no invitar a guerra pero queremos la que es la que en primera de qué película de la mujer ilegal la mujer ilegal no es una peli tampoco pero bueno es interesante estuvimos martín y estuvieron mucha gente ahí y una prensa y tengo fotos ahí con la cosa y me sentí importante huele a porro estás fumando porro tío me estoy colocando y yo todo es porro no échate un poco no es echado una cara la y el adulto que que porque fuera marroquí no tiene no tiene que ver otra y lo único que quiere decir es que casualmente el él también se llama Moja, pero no digo que tenga nada que ver. Él se creía que yo me llamaba Erra, pero imagínate si me hubiera llamado a mí. Eh… Moja. Y digo, hostias, ¿cómo la se llama? Imagínate y digo, what the fuck. Si no lo sabe, no me vale. O sea, hay dos… Es una estadística que la gente no sabe, pero Mohamed es el nombre más repetido del mundo. ¿Qué estás haciendo? No, y Juan es el apellido más repetido del mundo. Juan, ¿cómo que? Juan. ¿Número uno? No, de WAN, de chino. Juan. ¿En serio? Por China, ¿no? Sí, entonces, si vosotros gritáis por la calle Mohamed Juan, alguien se va a dar la vuelta. Muy bien. Bueno… Eh… ¿Esto es leño o qué? No, está fumando un porro detrás, tío. Este sitio es muy raro. Es Minority Report, bro. Minority Report. Aquí pasa cualquier cosa, tío. Cómo me estoy poniendo fino filipino, te lo juro. Increíble. Bueno, así mejor, así no es ripoff. No, no, tío. No se puede. Mira la cara de… Se la ha puesto… Mira, mira, mira. Es que ahora mismo, ahora mismo te están diciendo… Se está haciendo el tonto. Oye, joder, no me gusta el olor. Pero una cosa, la premier, la premier esta tendría que haberte… Sí, tendría que haberte… Joder, tío, el porro. O sea, yo tengo contacto… Yo tengo contacto con Universal, Spain. En plan… O sea, no sé si a ti… Tú fuiste una vez, ¿no? Sí, sí. Conmigo, ¿no? En plan… Sí, no. Es que me invitaron a dos. A la de una… De negros eran. En Callao, fue la primera en Callao. El de Spike Lee. Spike Lee, eso. No sé cómo se llama. Sí. Y también fui a otra, que no me acuerdo cuál era. Es que no me acuerdo. Pero sí, me invitó a Universal. Bueno, la premier fue en Callao y… A la próxima tal te invito… ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la próxima? Cuando sea, no sé. Pero cuando sea, cuando me inviten… ¿Cuál es la otra? En plan, era la de esta… ¿Y filtraron la otra? No te juro, te juro. Oye, invítanos si te… A mí, si te invitan a… Bueno, como a Sari, que la invitaron también y nos invito a dar. Si a ti te hacen algo, pues… Sí, sí, no os preocupéis, tíos. Y además, yo tengo ahora una guerra con ellos también, así que… Bueno, después hablamos de Comedy Central ya fuera de las cámaras. Vale. Pero una cosa, la premier. Entonces, lo de Monja nunca pasó, ¿no? No. ¿Nunca pasó? No. Eso sería un comentario muy racista que yo no diría. Porque yo soy el Adalid del no racismo. Adalid. Vale. Entonces, este audio, ¿qué es, la premier? ¿Ey, Monja, qué fetal, feliz… ¡Hala, cómo te ha tenido, te ha pillado, chaval! ¡Hala, cabrón, tío! ¡Feliz año, brother! ¡Lo volamos a arrepentir, lo volamos a arrepentir! Esto es… ¿Cómo se dice, Tronco? ¿Cómo se dice la palabra, tío? Coger a alguien, en plan… Buster. Eh, no. Goldie, no sé. ¿Coger a alguien que es el tío? En plan… Gold Cerrona, muy bien, el manager… Manager, eso, manager de… Gracias, manager. No, 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 es una cerrona… ¡Calla, calla, calla! Que control me alejía, que control me alejía, que… ¡Ey, Monja, qué fetal! ¡Feliz año! ¿Qué pasa de él, tío? ¡Feliz año, cabrón, tío! ¡Feliz año, brother! ¿Eso qué es, tío? ¡Eso qué cojones es! ¡Dime ahora mismo la Mintior! La Mintior, 30.000 seguidores en Instagram, ¿vale? Actor, modelo, importante, figura en España, ¿vale? ¿Qué es ese audio? Eh, eh… La tecnología hace que tu voz se parezca… Y, a lo mejor, seguro que han contratado a un actor… Seguramente. …que hable como yo. ¡Ya está, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está afuera! Es lo único que voy a decir, o sea… Yo no recuerdo haber… Pero… Es más, yo no tenía ni siquiera si es legal lo que acababa de hacer. Así te lo digo. O sea, yo no le he dado permiso. Le puedes denunciar, ¿eh? Esto es una conversación privada, que le ha decidido publicar aquí, en plan… En plan rollo exclusiva de Telecinco, ¿sabes? Claro, claro. Cuando te denuncien por racismo, vas a denunciar a mí por… Obviamente, escúchame. Todos vamos aquí a prisión. Aquí vamos y a la cárcel todos. O sea, yo… Bueno, chicos, con esto… Tenéis el final. Bueno, pues aquí tú eres… ASMR. ¿Qué coj… Bueno, mire, entonces… Bueno, ya está. ¿Te ha sorprendido la encerrona o…? ¿Qué encerrona, tío? ¿Eh? Yo ya joder… No, la verdad es que muy bien hecho, ¿eh? Muy bien… Eres un hijo de puta abuela. ¡Ja, eres un hijo de puta abuela! No, no. O sea, todos los puyazos que te he lanzado yo durante la entrevista, has decidido tú guardarlos… Y soldar lo que… Haciendo aquí el Chidori… Ahí, completamente… Entre Sasuke y Naruto… Y me lo has lanzado entero. Y tú mismo. No, te has quedado sorprendido. Me ha gustado tu reacción. Bueno… Te vas a cagar. Bueno… Lamine, que no pasa nada de hermano, que somos hermanos, que esto es una coña… Tranquilo, tranquilo. Y lo de Moja fue sin querer… Yo soy el Moja, de verdad. Porque tiene un amigo… Yo soy el Moja. Voy a contar la historia, Lamine. O sea, voy a contar lo que pasó, para que la gente lo entiendan. En la premiere trajo un amigo que se llamaba Moja. Moja Beatriz. Y entonces… El tío… Lamine se pensaba que yo era amigo de ese Moja. ¡Es lo que tú me contaste! Esto es peor todavía. ¿Estabes incómodo ahí o no? En plan, cuando te presento. El Omar se puso a vacilarme el petiño, eh. Se puso a vacilarme en plan, tío, tengo otro nervioso, no sé qué es como tronco. A mí no me vienes grande, eh. A mí no me vienes grande ninguno, eh. Tranquilitos, sean tranquilitos, eh. Que yo soy humble man, tío. Oh. Yo soy humble man. Y es más, ya decir, humble man es de poco humble. Pero… Pero soy humble man, tío. Humilde. Bueno, que… Chavales, que… No es tan difícil, en plan. No es tan difícil, en plan, joder. Nunca has hablado de… Joder, no sé qué pena. Joder. ¿Solo hablas boliviano o qué, tío? Oh. Mira, lo mejor es que me acabas de superar en racism. En racist phrase. Soy humble. Bueno, gente, esto ha sido todo. Básicamente ha quedado un buen episodio, ¿vale? Con la min, tío, líder Razzlani. Vamos, vamos. Ha quedado muy bonito. Ahí está, ahí está. Hemos sorprendido a la min en el último momento. No sé quién está hablando. Muchas gracias, tío. Vamos por ver el show. Nos vemos en la próxima. Cállate, coño, que debes empezar con el sentador, tío. ¿Cómo se quiere apropiar al cabrón desde ya, tío? Yo te digo que… Este tío es una amenaza. Estamos viendo… El intento de golpe de estado del Capitolio se va a quedar en nada, chaval. O sea, va a venir Erra con unos puerros aquí de mamut. Bueno, chicos, gracias por ver la entrevista. Con una chilaba, ¿eh? Con una chilaba, cabrón. En la próxima entrevista tenemos a Cristiano Ronaldo. Estaros activos, estaros atentos por esa. Bueno, con este porro y con todo esto y con toda esta liada que le hemos hecho, nos despedimos y nada más, gente. Cuidaros y ha sido un placer y hasta el siguiente episodio. Un placer. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas, gente. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Se acabó, ¿no? Joder, qué guay. Le he vuelto a las pinas. Eres un hijo de puta. Muy buena, muy buena, muy buena. No, 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 esta me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Es de las que se las voy a devolver. Sí, sí.